Hola, hola, ¿quién anda por aquí? No, que después me la cuenta, ok A ver, ¿estaba conectado o desconectado? Desconectado Hijo ¿Cuánto tiene? 99 Veamos, vamos a ver, creo que ya Creo que ya avisó la publicación, ¿verdad? ¿Cómo estamos, chiquitillas? Ya no se me ven las canas Bueno, si quieran, ¿no? Vamos a avisar en el WhatsApp, chicas A ver, ¿quién nos permite? Entrar en sus hogares Las fofuchas de Sinti Ok, listo, enviado Estamos En vivo Híjolas, hace rato me quedé mandando un mensaje Y ya no supe si lo mandé Bueno Ahora sí, chicas, buenas tardes Bienvenidas a todas ¿Cómo estás, Pati Reyes? Betty Guzmán Hola, Lupis ¿Cómo estamos, chicas? Disculpen la carita Disculpen la carita Pero no tengo otra ¿Cómo están? A ver, veamos Vamos a ver Para poderlas leer mejor Desde acá Ando ronca, chicas Pero no me siento mal Me está empezando ahora la tos Pero no No me siento mal Hoy no Ay, ese Mati Ese Mati Mati Matias ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tijeras rosas Acá atrás de mí Ahí saluda Ahora saluda ¿Ah? Ya estás aquí Ahora saluda Hola Ahí está Bueno, vamos a ver Listo, listo, listo ¿Dónde estamos? Dice que estamos Uy, chaval Uy, no, chicas No aparezco por aquí No aparezco Ahora sí Me salen los subtítulos ¿Por qué me salen los subtítulos, chicas? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me salen los subtítulos? Yo lo que quiero es ver los mensajes No los subtítulos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy, no Miren, me están saliendo puros subtítulos Puros subtítulos Y no me sale nada De comentarios ¿Me dan un minuto para Para checar por qué pasa esto? No, no me salen Yo quiero ver esos comentarios de ustedes Ay, qué feo Vamos a ver desde otro punto No No, no me salen, chicas Bueno, ayúdenme los armaditas A compartir en lo que cambio Este formato A ver si me sale Comentarios ¿Quién me ayuda, chicas? Buenas tardes Ángeles Torres Pasadito Qué milagro Torres Pasadito Ya estás mejor Yo espero que sí, corazón Karina Colangelo Nargipitar Entré cuatro veces Y hasta que me dejó comentar Ah, bueno, pues así estoy yo A ver, vamos a ver si así Si así sí puedo Se pone muy fresa ¿A quién de ustedes le avisó El Facebook, chicas? Boritaina, ¿cómo estás? Karina No, ayúdenme No me salen Vamos a ver de nuevo A entrar y salir Como dicen ellas ¿Quién sí ¿Quién sí tuvo ese problema? Compartido, dice Eva Muchas gracias Vamos a ver de nuevo Ah, no me salen No Van tres Vamos a salirnos Es que no sé cómo salirme de aquí No me deja, chicas No sé qué está pasando ¿Qué será? ¿Quién tuvo el problema mismo? Más o menos más Los problemas No acaban Dice Torres Pasadito Dejan morir Casi dejan Acaban casi de dejar Moribundo a mi yerno ¿Por qué? Gloria en la esquina Tiene una B Hace pausa Y se Pondrán los comentarios Vamos a ver Vamos a ver Cómo es Ya me salen Cuatro veces También tuve que hacerlo Hola Virginia A mí me avisó Facebook Dice Brenda García Hola Gracias amiga Gloria Alicia Torres Pasadito Fíjate Torres Pasadito Que es bien Que es bien chistoso A mí ríos A mí me avisó Muchas gracias chicas No me salen más comentarios Más que los últimos Maestra buenas noches Saludos desde Monterrey Le mando bendiciones Gracias Lo golpearon Mis mofios Ay chiquitita Lo que te iba a comentar Es justo eso ¿No? Que a veces nos pasa una cosa Y se viene como que Seguido de atrás Son como rachas Para todos No sé a quién le ha pasado A mí sí Ustedes lo saben Lo saben bien chicas Pero Pues vamos a pedir a Dios Y a tener fe Para que Esto no pase No es que yo quiera Hablarles de Dios Todo el tiempo Ni es mi intención Simple y sencillamente Chicas Yo creo que eso Ayuda bastante En este tipo de casos Es difícil Dice Enid ¿Cómo están? Saludos Espero esté bien Las extrañaba Gracias Nilda ¿Cómo estás tú? Gracias a Dios Está bien ¿Verdad? ¿Verdad que no? Todo es tan malo Ay no Este Yo también las extraño Chicas Pero He tenido días muy difíciles Ustedes saben el motivo Chicas Tenemos visitas Y nos hemos tenido que ir Rolando Y tratando de apoyar Un poquito Chicas Para que no se le haga pesado Ni a una ni a otra Entonces ahorita estoy aquí Chicas Porque La familia está en casa De una de mis tías Entonces Hoy les tocó allá Y entonces Aquí aproveché Para hacer lo que no había hecho Y ahorita Para dar la clase Chicas Yo hubiera querido dar dos Para no atrasarme tanto Pero no puedo Chicas No me da el tiempo Para todo y menos Este Cuando tengo cosas así Pero bueno Ahora me tocó Me ayudar a Lulú Chicas Porque vino Este Tenía unos novios Un vestido especial Y Estuvimos buscando la manera Etcétera Etcétera Me inquieto Me inquieto Me inquieto De estar en el chisme Por ejemplo El chisme está re bueno Chicas Pero cuando uno Ruth Ahorita tiene problemas Incluso ya en las En las cuerdas bucales No puede Dice que está Casi a puras señas Y en mi caso Pues escribiendo ¿No? Pero no anda muy bien Chicas Así que No dejen de mantenerle Sus oraciones A ella A la familia De Torres Pasadito Que ya ven Que le están pasando Mal chicas De todas las personas Que nos necesitan Gracias Lupis Yo también chicas Y de hecho Mañana para mí También es un día difícil O sea Difícil y bonito ¿Por qué? Porque mañana es cumpleaños De mi hermana chicas Pero como No sé si les había contado O no Pero decidimos No hacer Miren Ya con el relajo Que tenemos cada día En la casa Desde que ellas llegaron Ya con eso tenemos Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es irnos a comer Pero a la calle Cada quien A la americana chicas Cada quien va a pagar Lo suyo Y si le llevan Un regalo a mi hermana Pues ahí le van a dar Su regalo Y todo bien chicas Pero Este definitivamente No Pues no puedo cumplir Pero ven que les comenté Antes todo esto Pero bueno chicas Vámonos con las buenas noticias Vamos a hacer La muñeca grande No sé de qué tamaño Va a quedar Porque nunca la he hecho De hecho Me estoy basando En la pancita de cristal Chicas Estas esferas Este Las compré en fantasías Miguel Vienen en una bolsita Así chicas Así Sale Y aquí chicas Ay yo dije ¿Qué es esto? Y aquí chicas Dice Esferas transparentes Armables Ahí está Esferas transparentes Armables Chicas Y Contenido Dos piezas Pero dos piezas Se refiere a cuatro mitades Si miren Por ejemplo Aquí vienen Estas cuatro mitades Uy Me da miedo Romperla Vienen Así dos mitades Para que armes Una esfera Y acá Acá la otra Acá la otra Arman dos esferas Chicas Pero tenemos Cuatro pancitas En el caso De las embarazadas Entonces ¿A qué se refiere Cuando dice diez? De aquí Acá chicas Diámetro Son los diez centímetros De los que nos está hablando La etiqueta ¿Sale? Vamos a verificarlo Con la regla chicas Para no dar Información errónea ¿No? Vámonos Y efectivamente Chicas Son exactamente Diez centímetros Los que mide De lado a lado Esta esfera Justo diez Justo diez centímetros Entonces Si está correcto Chicas Vamos a usar En esta ocasión Solo una media esfera Chicas Las otras tres Pues las reservamos Para otras dos Dos muñequitas ¿Sale? ¿Cuánto me costó Chicas? Esta la compré El año pasado Pero Acuérdense que Zangoble Qué bendito Zangoble Ay no, 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 no Ay, ya se hizo chiquito Que Zangoble De todos nos salva Chicas Espérenme Creo que ya Que Zangoble De todos nos salva Entonces Con esta descripción Lo voy a buscar En Google A ver si de casualidad Nos da El precio Actual Sale En el que se supone Que si vamos Para allá Las encontremos A este precio A ver Dice Esfera transparente Armable Transparente Armable 100 milímetros O sea 10 centímetros Dice 100 milímetros Vamos a ver Esferas transparentes Miren Shane Ahí les voy Ahí les voy Shane dice Que las tiene En 199 Pero vamos a ver Cuántas esferas Son A ver Uy no Aquí Salen No En Shane Me fui directo Y no No salen A unos Aquí sí 10 piezas Chicas Esferas transparentes De plástico Armables 10 piezas Entonces aquí Quiere decir Que tendremos Para 20 Para 20 Nos quiere decir Que nos sale A 20 pesos Cada esfera Muy barato Chicas Muy barato Porque No creo que En fantasías Miguelán Hagan salido así Vámonos Con otro lugar Donde las encuentran Chicas Aquí es Esfera transparente Armable De plástico 10 centímetros Para decoración 10 piezas Así que sí Chicas Llegó En caja Y adentro Venían muy bien Protegidas Las esferas Yo pensé Que estaban Muy pequeñas Y no Son grandes Están de buen Tamaño Las recomiendo Mucho Entonces Tiene buena Recomendación Chicas Y vamos a ver En otro lugar En cuanto Cuestan Chicas Aquí nos sale Temu Y dice 20 piezas Bolas A ver Vamos a ver Si es cierto Ay Temu 20 piezas De adorno Transparentes De plástico Para llenar Pero no dice De qué medidas Son chicas Aquí dice Que 110 Pesos 20 piezas Wow Vamos a ver Espérenme Déjenme leer Las características No Vamos a ver Las fotos No Estas son chiquitas Chicas Son de 4 centímetros Estas No Y bueno Y bueno Chicas Vamos rápido Al google Porque la idea Es buscar Lo de Fantasias Miguel Y aquí me sale Shane Amazon Fantasias Miguel A ver 60 pesos Chicas 60 pesos Con 4 Dice Dice Que son De 10 milímetros De 10 centímetros Chicas 100 milímetros Fantasias El paquetito Con las 4 esferas 60 pesos Con 50 centavos Y es información Actualizada Por lo que Si las vas a encontrar En este precio Cada pancita Te viene saliendo En 15 pesos Básicamente Estamos o no De acuerdo Chicas Bueno Vamos a empezar Pero no sin antes Chicas Pedirles lo de siempre Chicas Que me ayuden A compartir Un minuto Ustedes Un minuto Yo Y así nos ayudamos Para ver si tenemos Un poquito más De personitas Viendo Esta clase Sally Vale Dice Dejenme leer Los comentarios Antes Natalia Hola hija Que haces Una embarazada Grande tía De pancita De cristal Pero grande Que quede alta Porque siempre La hacemos De 25 a 30 centímetros Y esta vez Queremos que queden altas Y tía Si es que Mañana vas Y contamos contigo Háblale a la Oli Para que te pongas De acuerdo con ella Porque creo que Es a las 3 Sale Rosalba Araceli Rosalba Rodríguez Natalia Mario Valle Buenas tardes Alma Romero Buenas tardes A todas chicas Angélica Herrera Domínguez Elizabeth De la Torre Hola tía Como estas Como estamos Como esta la abuela Gracias tía Gracias tía Tere Show Buenas tardes Profe Presente Compartido Muchas gracias Chicas Por compartir María M. López Juanita Suazo Georgina Ah no Gregoria Gregoria Maestro Buenas tardes Buenas tardes Dice Dice Le mando saludos Mi hija Gracias Asidalia Muchas veces Mira yo Asidalia Estuve muy dispuesta Para esperarte hoy De hecho me paré Lo que nunca me paré Temprano Pero este Porque dije Que tal si la atienden Rápido en sus estudios Pero pues ya no pudimos Este Como se dice Acoplarnos con los horarios Pero mañana va mi esposo Por allá Dile a tu hija Que gracias por su saludo Yo también le mando Un saludo cariñoso Valentina Valencia Buenas noches Como estas Aparte de esa ronquera Dice Como ha estado Aparte de esa ronquera Bien chicas Con las casas llenas Porque no nada más Es la mía Y el sábado más Porque llega más personas Bueno Llega este Su esposo Y me parece que otra persona más De mi prima Pero no se Yo te extrañé mucho amiga Yo también chicas Yo también bien Bien hija Gracias Que bueno tía Muchas gracias Saludos a la abuela Rosario Miranda Rocío Río Se ve muy bien Muchas gracias chicas Llegando y compartiendo Para ser más Las que estemos viendo Gracias niñas Que bonito Pues vámonos Vámonos a empezar chicas Y recuerden que ya no compartimos el minuto Así que Vamos a compartir un minutito Y comenzamos Sale Vámonos Donde nada Nos juzguen No verdad Bueno Ahí les vamos Vámonos a compartir Un minuto ustedes Un minuto yo Y a ver si la armamos Sale Dice por el momento chicas Que este video tiene 31 veces compartidas Y somos 63 Lo que quiere decir Que podemos tener Un poquito más de compartidas Si ustedes me hacen favor De ayudarme Entonces Me voy al video Lo pongo Y comparto un minuto Donde se me deje Chicas Ojalá se pueda Ojalá se pueda Me ayuden un minutito Y así no nos desesperamos ¿Qué les parece? Todas haciendo lo mismo Sale Bueno Vámonos a empezar Con la compartida Ojalá las dejen Compartir en algunos grupos Y me tengan Este Ganas de ayudarme Con un minutito Nada más Sale Y les prometo Una clase bonita Porque es La embarazada Chicas Y vamos a tratar De que sea Para Para este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Lo que hacen ahora Chicas? ¿Qué dicen? Que para Ah Revelación Revelación de sexo Vamos a tratar Digo nada más Estapándole la pancita Para que levanten El vestidito Y se pueda Y se pueda ver El sexo del bebé ¿Sale? Listo Dice por aquí Que somos ¿Dónde estamos? A ver ¿Qué compartido? Ah Ya vieron chicas Teníamos 31 Compartidas hace un minuto Tenemos 78 Hasta este momento Chicas Y yo Se los agradezco Bastante Y somos 77 personitas Oigan Que bonitas Niñas Que bonitas Niñas Vámonos chicas 10 centímetros Chicas Diámetro Es el diámetro De mi esfera Y voy a empezar Chicas Justamente Haciendo este bebé Para tener esta pancita Lista Así que voy a empezar Quitándole ¿Qué le quité Con la tijera chicas? Esta pieza A ver A ver si se ve Ahí esta pieza Esta Perdónen las uñas Están mal pintadas Esta pieza Ay muscos Entonces Yo se la quité Con la tijera chicas No se me rompió Pero me ha llegado A pasar Por Por no hacerlo Con una pinza Que le corto Y cuando le corto Se quiebra Y no se me quebró Miren Está perfecta Bueno Ahora si Cristina Presente Muchas gracias Señorita Iris Andrade Gaby Monale Liliana Durán Y dice por ahí Que ya llegó La Gaby Ya llegó El desastre Y a la que no le guste Que chiquitibuna La bimbomba Y antes de que me proteste La señorita Guille También Y ella llegó Desde el principio Ya llegó La Gille Ya llegó El desastre Y a la que no le guste Que chiquitibuna La bimbomba Listo chicas Vámonos Carol Buenas noches Desde Costa Rica Para todas Qué guapa Mis chicas Cuál guapa Mírenme No traigo Ni a pintura Llego Hoy sí no Nada más Lo único que hoy Sí me peiné En la mañana Para esperar A nuestra amiga Sidalia Que ya no pudimos Coincidir Pero de ahí en fuera Chicas Cuál guapa Ando Ando desde la mañana Sí Bueno Dice por aquí Michu Bienvenida Luis Rodríguez De Olivas Hola corazón Hace rato Les estaba pasando Tus saludos Explicándole un poquito Lo de tu voz Entonces ya más o menos Saben las compañeras Cómo te encuentras Te deseamos lo mejor Qué guapa Con todo respeto Se ve Más delgada No fíjense Que no chicas Fíjense que no Lo que sucede Que yo creo que es De pronto la toma De pronto la ropa Pero ojalá Ojalá Eso sí chicas Concedido en sus bocas Que me vea yo más delgada Porque Fíjense nada más El engaño Que hace una cámara No Pero qué bueno No Pero miren Ella muy delgada No Y se para Y entonces se infla Como Como bolobán Vean esto No chicos Es la Es la toma Miren Pero bueno No importa ya Yo ya decidí Que vine a este mundo A ser feliz No delgada No flaca Así dice mi yerno Siempre les digo a ustedes Estoy acomodando aquí Sobre todo porque Me interesa mucho Que pongamos atención aquí Vámonos chicas Y ahora sí Ya no voy a leer comentarios Por ahora Y desde ahorita Les agradezco A toda su presencia Su apoyo Su compañía chicas Y espero que les guste La clase de hoy Que vamos a estar usando Chicas Para ayudar A hacer un cuerpo Con este Número de bolas Espérenme Porque estoy Volteando a todos lados Porque yo he tenido La bola aquí Ya la vi Bola número 8 Chicas Esta bola Cuenta con Una circunferencia De 28.3 Pero yo solamente Voy a usar la mitad Ok Se ve bien Gracias chicas Si hoy se ve muy bien Ay chicas Muchas gracias Gaby Usted es guapa De cualquier manera Gracias chicas Dulce dulce Está guapa Gracias Y como siguió De su ojito Mis Que me he desconectado Porque mi mami Sigue malita Hola Iliana Pues un saludo Para ti Para tu mami Aunque esté malita Tú echa Le ganas con ella Ahora sí Que ponte en manos De Dios Soco García Buenas noches Hola Cristi Santiago Soco tú eres La ganadora De la rifa ¿Verdad? Porque si es Si es Soco García Ahí ya le llegó Hoy su rifa Sí pues sí Su caja Su caja De la rifa Chicas Vamos a cambiarle La navaja ¿Por qué? Porque es una esfera Grande chicas Y es una esfera Que está viejita Miren Le he usado Para otras cosas Entonces La voy a cortar No tengo otra bola De locha chicas Y la voy a cortar Pero esta navaja Ya chafió Con su filo Así es que Vámonos Por aquí A traer Navajas nuevas Y ustedes ¿Cómo han estado Chicas? ¿Cómo? Está religada Como el mango Relajada ¿Cómo que está Relajada Como el mango? ¿Sí? ¿Ya has oído Esa canción? ¿Sí? Se agarra el mango Se pela el mango Y el cuerpo Relajado 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 Por eso siempre Les digo Ustedes Como el mango Relajadas Sí 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 Del ojo Me preguntaba La amiga Iliana Del ojo Igual Pero no peor Que eso Es ganancia Chicas Entonces Ahí vamos Ahí vamos Echándole Los kilos Todos los días Ya tenemos Navajita Nueva Chicas Y bueno Con mucho cuidado Espero no cortarme Porque ando Media burra Y Cómo no se me ocurrió Decirle antes A don Pedro Miren Es que está bien dura Y esto me da Pánico y terror Pero vámonos Poquito a poco Y sí se puede Uff Listo Yo chicas Como ven Aquí Nunca me quedan parejas Siempre Corto una más grande Que otra Pero hoy Sí me conviene Más usar Esta que está Más delgada Chicas Que esta Porque no la quiero hacer Que se vea Súper enorme Entonces Si ustedes se fijan La bola del 8 Es ligeramente Más pequeña Bueno Ni tan ligeramente Que la bola de cristal Es como cuando hacemos La de 30 centímetros Usamos bola del 4 Para el cuerpo Y Ay Don Pedro Hay moscos Y la La bola Que de cristal Es más grande Entonces vámonos Con el cuerpo Ya chicas No traigo nada No traigo moldes Voy a ir a estar aquí Improvisando Pero seguramente Nos va a quedar muy bien Voy por el color carne Chicas Para hacer muy bien Esta muñecona ¿Sale? Y el cuerpo Relajado 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 Bien Ahorita vamos a decidir Juntas Que bolita Vamos a usar Para ese bebesón ¿Sale? Vamos a cortar El cuerpo De ella Por aquí Pero tienen que ser Dos cuerpos Chicas Yo voy a cortar uno Si el primero Me queda bien Ya alarme Para Para el segundo ¿Sale? ¿Qué es Fera estoy usando Para el cuerpo Chicas? A ver Repítanme José Pablo Hola mis Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal le salió la sopa? Así dale Así dale El arrocito El arrocito Me quedó muy bien Pero no le supe calcular A la cantidad Y siento que quedó Muy apelmazadito En el En el Este En la olla Pero delicioso Con tu receta Delicioso Porque está muy bueno Y siguen comiendo arroz ¿Eh? Pero imagínate Que si lo siguen comiendo Con todo y que estaba Apelmazado Es porque realmente Les ha gustado A ver ¿Cómo ven? Este cuerpo Esta va a ser la cara Entonces yo creo que está Yo creo que está En proporción ¿Les parece? Bueno Vamos a hacer esto Chicas Ya tenemos este Que ahorita lo vamos a estar Marcando No De hecho no Voy a dejar los este Los moldes Voy a dejar los moldes Este lo voy a dejar Como molde Ok Ok Chicas del coro Espérenme Que quiero Buscar la manera Que me salgan De aquí Ahí está Voy a cortar Dos cuerpos Iguales Chicas Y voy a dejar El primero Que corté Como molde Listo Dejamos Dejamos el molde Traemos Estas dos Emparejaditos Los voy a emparejar Aquí Ahí está Bola Atención Ahí está Así Chicas Por delante Se debe De ver Así Y vámonos Ayudarnos Con el silicón Chicas Una línea Por aquí Y cierro Luego Cierro Cierro Esta otra Chicas Y el silicón Se lo voy a poner Ya que esté Acomodado Porque si yo pongo Silicón Aquí o aquí Chicas A la hora De tomarlo Para pegarlo Me voy a quemar Por eso No debemos Poner Silicón Antes Chicas Hasta que Nuestra pieza Este Completamente Acomoyalla Ahí está Ahora sí ¿Listas? Hay de del ocho Eso Chicas Del ocho Dice Hay de Dice Natalia Dice Torres Pasadito Elena Vaca Torres Pasadito Gracias Así Dale A que niñas Que niñas Tan Educadas Y tan Atentas Ay Moscos Me van a picar Tamaño Ocho Dice Eso Número Ocho Chicas Que circunferencia Tiene Ahí les va Déjenme Veo Para allá Veintiocho Punto Tres Veintiocho Punto Tres Aproximadamente Esto habló De la circunferencia Sale Ya lo tenemos Aquí Chicas Vamos ahora A traer De este Otro pedazo Chicas Yo estoy usando Cuartos de pliego Estos son Cuartos de pliego Y voy a cortar Unos cuatro centímetros Para que me quede Este De aquí Listo Miren Empecemos Enrollar Enrollar Hola Pati Matías ¿Cómo estás? Bienvenida Oigan No No me había Creo que como estuve sola Todo el día No me puse De hablar Con nadie Y ahora No todo el día Vino un rato Lulu Pero No sabía Que estaba Tan ronca Y miren ahorita ¿Cómo estás Berta Rodríguez? Buenas noches Llegando tarde Acabamos de empezar Miren Los lentes Que le puso A la abuelita De intensamente Es de los troqueles Que tiene Sí Así Dalia Ves que te mandé Una foto Con dos modelos De lentes Es el que está Medio alargadito Corazón Que me dijiste Que ya los tenías Creo ¿Verdad? Miren Aquí voy a estar No pegué Estoy soltando Chicas Hasta que Quede Miren Porque si le pones Pegamento Ya no se suelta Para que quede aquí Entonces así Ya sé que ya le queda Ahora sí Lo cierro Ahora sí Y el cuerpo Dicen Para que me los mande Ok Eso es nada más El larguito Voy a dejar Voy a dejar Un centímetro Por fuera Chicas Lo demás Queda hasta ahí Miren ¿Sabe? Vamos a meter Pegamento Que se fije Este cuellito Por atrás También Que se fije Este cuellito Chicas Espérenme Berta ¿Cómo estuvo Su edad Con su familia? No chiquitillas Que se van Hasta el domingo Se van Hasta el domingo Mi corazón Entonces Todavía no Ahorita me dio Un espacio Porque están Con una tía Por eso Ah Miren La amiga Pili Ay Qué bonita Dice Me comparte Que ella hizo Hace un año De 50 centímetros Para su hija Que estaba embarazada Miren Y creo que trae Lente de verdad No Esto no es un lente De fomi No Si es de fomi Verdad Qué bonito Niño No Qué bonita niña Porque fue niña Ella hizo Su embarazada El año pasado Mírenla Y con lente Y tolla La cosa Qué esferas Usaste Amiga Qué bonita Qué bonita Pili Lucifrago Cómo estás Buenas noches Bonita Buenas noches Maestra bonita Ay Muchas gracias Ustedes ven Esto que les Fíjate que no Amiguita Lo que pasa Ahí les va Para que no se me vayan A confundir Ahí les va La información Berta Rodríguez Así dale Resulta Chicas Así dale A viven Guerrero Y aquí está Así dale Que no me va a dejar Mentir Voy a traer Yo creo que Bolitas del 1 Y del 1A Pero no Del 1 chicas Para ponerle las bubis Es lo que Ando calculando En el caso De las embarazadas No llevan cintura Así dale A viven Guerrero corazón Pero resulta Pero resulta De las bubis De las bubis De las bubis Recuerden que si no Tienen bolita Del 1A Van a aplastar Una bolita Rodar una bolita En su mesa Del 2 Hasta que Haga Larguita Y cortan Las puntas Y las usan Como si fuera Bolita del 1 Entonces mi corazón Pues ella me dijo No ya los tengo Pero Ahorita Hace cuenta Que es otro Tipo de lente Entonces En el pedido Que le mande Chicas Le mande Los dulceros De intensamente Y se me quedó Este aquí Y no cuadré De chicas Ya cuando vi Ya estaba aquí Se quedó Este dulcero De intensamente Acuérdame Para ponerle La etiqueta Se quedó Aquí abandonado Chicas Entonces mi esposo Va a ir mañana A llevárselos Y entonces Como yo le vendí Unos troqueles Que tenía repetidos Pues me dice ella Que si le puedo Mandar mañana El de los lentes Pero no vendo Troqueles Chicas Solo que dio La casualidad De que tengo Algunos repetidos Sale miren Bolita del 1A Chicas Mitad Y mitad Porque Y como supe Que tiene que ser Esta bolita Chicas Porque miren Yo voy a usar Bolita del 1A Esa es para que Aprendamos a calcular En cuestión del cuerpo Regularmente Chicas Las boobies No deben de salir A los lados Deben de estar Al nivel De nuestro cuerpo Pero así Para que pueda verse Un poquito Torneada Y no será Toda pareja Aquí prácticamente Las bolitas No salen Miren Vean como quedan Este es del 1A Si yo le pongo Del 2 Chicas Esto Se ve mucho mejor Para las proporciones Del cuerpo Por eso les dije Que lo íbamos A estar checando Aquí juntas Sale y vale Ay no Mi voz parece Que ando cruda Oigan ¿Y cuál? Elia Lara Buenas noches Desde Houston Tejas ¿Cómo estás Elia? Bienvenida Ahí está Chicas Cuando nosotros Hacemos un cuerpo Torneado Para una personita Que no está embarazada Ponemos una cintura Aquí Con una tira De foaming En este caso No chicas Porque mi idea Es hacer este bebé Y ponerlo aquí En que esta parte Sea más chica Porque si la pongo A la misma proporción Que la bola Chicas Ya con ropa Ya va a verse Muy muy gordita Y se trata De que sea panzonesita No tanto gordita ¿Sale? A menos que su embarazada Que estén personalizados No si sea gordita Compartidas de Saltillo Coahuila Gracias Oco ¿Cómo estás? Elia Muchas gracias Por escribir María del Socorro Reyes Buenas noches Bienvenida Madeline Que gusto también Para mi corazón Muchas gracias Pero es eso ¿Eh chicas? Bueno Vamos a dejar reposar Este cuerpo Y una vez que se seque Esto chicas Que ya no se mueva Que ya esté tieso Ponemos el otro cuerpo Para que se vea Nuestro cuerpo Como debe de ser ¿Sale? Yo voy a tomar Esta chica La voy a reservar Y voy a traer Yo creo Vamos a Vamos a hacer una cosa Chicas ¿Se acuerdan que hicimos Esta bebé? Ahí está Ahí está Es el mismo molde Chicas Para la bebé Esta es una pluma Yo creo que esta Está perfecto de tamaño Entonces Hoy chicas Nos vamos a quitar De rollo Para avanzar más rápido Y vamos a usar Esta bebé ¿Les parece? O hacemos una nueva A ver Díganme chicas Yo creo que una nueva ¿Verdad? Para no deshacerla Vamos a ver Si la pueden curar Sin Ándale Es decir Si la pueden curar Sin problema Pero yo creo Que esto chicas Está perfecto Para usarla Miren Ahora Pero las que no vimos La clase Está la clase Chicas La clase anterior Hicimos Esta bebé Este bebé Chicas Y también hicimos Esperen Esta cigüeya Pero quiero que me digan Y que sean Completamente honestas Conmigo Si ustedes creen Que es mejor Volver a repetir La bebé La repetimos O si con ver La otra clase Pueden hacer su bebé Lo hacemos A ver Esas fueron Nuestras plumitas De la clase Pasada Y recuerden Que este es un aula Que cuesta 100 pesos Y viene La cigüeya de niña La embarazada Que vamos a hacer hoy La bebé Niña también Que ya tenemos Al final Se las enseño Este Las plumitas Que son tres Las que les acabo De enseñar Va a traer también El bebé niño La cigüeña Del niño Ahí van seis Y vamos a estar Haciendo unas coronas De bienvenida Pero a ver Me voy a sus comentarios Pero si esta Una nueva Hola A ver Una nueva Gracias Lucy Te lo agradezco mucho Lucy Y de verdad Me encantaría Que todas nos sintiéramos Este Relajadas Como el mango Miren Obviamente Chicas Hay quien me dice Que la misma Pero la mayoría Dice que la repite Entonces Pues esto Ahora si que se me ocurrió Ahorita Pero Pues vamos a usar Las mismas medidas Y vamos a hacer Una bebé nueva Pero encueradita Porque pues esta Ya trae chupón Y toda la cosa Entonces No chicas Vamos a hacerla Es más No la podemos usar Ya me acordé Porque es una revelación De sexo Que vamos a hacer Chicas Si es niño Lo que vamos a poner aquí Bueno Pues si es niña Vamos a vestirla Bueno no tanto A vestirle con pañal Porque los bebés No nos hacen con pañal Ni con chupón Pero si le podemos poner Un moñito rosa Para que se vea Que es niña Y la hacen como ella Pero si es niño Chicas Simple y sencillamente Le vamos a poner Ah y cordón rosa Cordón rosa chicas Pero si es niño Le vamos a poner Cordón azul ¿Sale? Para que se note Si es niño o niña Con eso nos vamos a dar cuenta Entonces vamos a hacer El bebé de inicio Chicas Y ya nada más Ustedes cambian el color Del cordón Para que ahí se vea El sexo del niño ¿Vale? Entonces En esta ocasión chicas Ya vieron como hicimos La niña Ya vieron como hicimos El niño Pero vamos a vestir Esta muñeca De los dos colores Así que díganme Ustedes chicas ¿Qué hacemos? Niña O niño O bueno Yo voy a hacer una cosa Yo lo voy a hacer Con cordón blanco Pero ustedes Lo van a hacer Del color del sexo Que les pidan Cambian el cordón ¿Les parece bien? Vámonos chicas ¿Qué tiene esta bebé chicas? Tiene una cabecita Del número dos Y un huevito De cuatro centímetros No tienes huevito De cuatro centímetros Usas bola del uno Para abajo Y bola del doble cero Para la parte De arriba Y no vas a tener Ningún problema ¿Ok? Entonces Voy chicas Por la bolita del dos Por la bolita Por el huevito Chicas Y hacemos Nuestro niñito Nuestro bebecito O bebecita Desde cero Número tres Número Acá están Bolita número dos Chicas Que es la de la cara Sale ¿Vale? Y vamos Por el huevito Huevito chicas Cuatro centímetros Con eso Vamos a forrar Nuestro bebé chicas Y aquí sí Cuando es un bebé Recién nacido Chicas Yo lo hago Peloncito Lo hago Forrado de los dos lados De color carne Y este pues va todo Encueradito Porque el bebé Pues nace encueradito Chicas ¿Sales? Vámonos chicas Vámonos con esto Que seguramente Va a quedar Bien chulo Eso espero chicas Todo lo traigo En la imaginación Porque no lo he hecho No lo he hecho Chiquitillas Entonces yo estoy usando La pedacería Que me sobró Y con esa vamos a estar Trabajando por ahora Voy a cortar una tira De aquí chicas Que es la que me va a ayudar A tapar imperfecciones Tanto en la cabecita Como en el cuerpo Ahorita que los forremos ¿Vale? Ahí está Ahí está mi tira Listo chicas Ya tengo la planchita caliente Voy a traerme Mi este Frasquito Termoformador Ustedes ya no me ven Chicas Pero estoy volteando Por todos lados A ver donde Deje el frasco Y el cuerpo Relajado 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 Y yo Tensa Tensa Porque no encuentro Porque no encuentro El mentado frasquito Por lo pronto Aquí tenemos Esta que nos va a ayudar Chicas A la termoforma De ahorita Frasquito Es que Lulú Estuvo aquí hace rato Lulú Anduvo por aquí Y esa Lulú Ahorita Me la voy a agarrar Porque siempre Me mueve todo Tan 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 Bueno Como no lo encuentro Chicas Vamos a usar El frasco De Intensamente Aquí vamos a poner Nuestra Donita Chicas Vamos a llevar Un pedacito De fumi Al calor Y en lo que se calienta Ahorita las leo Aguántame Porque me quité Los lentes Calientito Muy Muy calientito Ahí está La primera mitad De la carita Chicas ¿Cómo estás Astangari? Bienvenida Hola Un abrazo También Ya te vimos Virginia Virginia Hola Ana Isabel Sí dice Hágala Ok Guille Listo Vámonos Con la otra mitad Bueno Más bien con la mitad Del huevito Este así Hacia lo largo Chicas Ok Ahí está Ahí está Listo Y vamos a cortar El exceso De la carita Veo la imagen Muy cerca Chicas Siento que tiene Mucho zoom A ver Vamos a hacer algo Subimos Subimos Chicas Y le voy a dar zoom No Ya no Ya no Ya no Tienes Es que Siento que se ve Muy cercano A ustedes Que tal Estén Observando La toma Chicas ¿Cómo la ven? Cortamos El exceso De la bolita Dice esta embarazada Ser grande Y con pancita De cristal Exacto Guille Muchas gracias Guille Por ayudarme Satsangari ¿Cómo está? Bien 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 Ronca Pero pues es que Oigan Con estos cambios De temperatura Bien loquitos Bien loquitos Ahí está Y cortamos También El exceso Que le sobra Al huevito ¿Cuántos centímetros Tiene este huevito De alto Chicas De la base A la punta ¿Cuántos centímetros Tiene de alto? A ver Otra vez Calor Otra vez Pegamento Otra vez Fomi caliente O hirviendo Casi Casi Ya no va a servir No Si sirvió Muy bien Mis Ok Gracias Chicas Así estoy yo Mis Como corazón Ronca también Ahí está el huevito Y ahora Vámonos Con la otra mitad De la carita Sale Patricia Patricia Buenas noches Pati Hernández A todas Saludos De Pati Hernández Chicas Vamos a presentarnos Sería honestas Porque esto es bien variado Si yo chicas Tengo O de repente Porque Les voy a decir algo Chicas A mí me ha llegado Personas Y yo creo que a todas Nos ha pasado Me han llegado Personas que me dicen Bueno me han escrito Y me dicen Oiga este Fíjese que Usted hace por ejemplo Hace muñecas De primera comunión Si Es que sabe que Vamos a suponer Que me están preguntando Lo voy a poner Mientras la tiran Lo que hablo Chicas Que me están preguntando Esto el día Jueves Y me dicen Es que sabe que Que tengo una primera comunión El sábado Y quería ver Si me podía hacer Muñecas Y yo les digo En automático Muñecas Cuantas Y me llegan a decir Diez Y entonces chicas Cuando a mí me dicen Diez Pues a mí Qué me pasa Me brillan los ojos Chicas Porque digo Cuánto voy a ganar Con diez Es buena ganancia No Pero me dice Pero el problema Es ese Que las quiero Para el sábado Y hoy es jueves De entrada Chicas Regularmente Uno ya tiene Planeado el día No Y entonces Qué pasa Que uno no puede Dejar de hacer Las cosas Que ya están En curso Por empezar A hacer eso Entonces Qué pasa Dejo de hacer Qué hacer No hago comida Bueno el que hace Regularmente lo hace Don Pedro Pero si él no está Y lo tengo que hacer Yo chicas Ahí está el cuerpo Dejo de hacer Todo lo que esté haciendo En ese momento Chicas Si tengo que ir a comprar Voy y compro Pero a lo que voy Es esto Me he hecho hasta Diez muñecas Y hasta doce En un día Pero completo Un día que yo te diga Me paré a las ocho Porque Tengo que hacer Diez muñecas hoy Y así como me paro Me vengo y me siento Aquí en su casa Chicas En su taller Y este Y estoy aquí Ya nada más Este le digo A Don Pedro No vayas a trabajar Mira mejor Ayúdame Y ya te Ya te echo yo La mano a ti Ahora Que me paguen Y entonces Este Todo el día Estoy aquí Chicas Literalmente Nada más Me paro A comer O me paro Al sanitario O de repente Ya me cansé Ya me Estoy muy Muy fastidiada Chicas Me paro A darme un baño Ahí está el cuerpo Y la cabeza Número dos Número Cuatro Bueno cuatro centímetros Gracias Lupita Entonces He llegado a hacer Hasta doce muñecas Con ayuda de Lulú Hemos hecho hasta Veinte muñecas Juntas en un día Pero regularmente Chicas Si yo Tengo clase Por ejemplo A veces me paro Alguna muñeca O dos Si es que tengo Algún Algún entrego pendiente Porque si soy de las Que dejo todo el último Pero porque doy las clases Y este Vamos a hacer un palito Y me hago Pues Como dice la amiga Sin contar Este Las horas de comida Y todo Vamos a hacer Que me aviento Por cada muñeca Lo que pueden ver Ustedes aquí Chicas Dos horas Por cada muñeca Dos horas Ya si La muñeca es muy complicada Que tenga un Un vestuario Especial O que tenga Algún accesorio Que pues no es común Hacer y que nunca he hecho Es como me tardo más Pero Básicamente me tardo Dos horas En una muñeca Sentándome a hacerla Y sin interrupciones Chicas Dice Hola recién Viendo la estaba comiendo Y ahora A terminar otro pedido Bien 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 chiquitilla Bien 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 Si chicas Yo me hago una muñeca En dos horas Sin interrupciones O nada malas Mis propias interrupciones Que es Pararme al baño Pararme a comer algo Estirar tantito los pies Cuando estoy con ustedes No me paro para nada Pero cuando estoy Haciendo una muñeca Y ustedes no están Ahí está Que pasa Que hago Este Me estoy parando Cada ratito Chicas Camino tantito En la casa Voy a la cama Y subo un ratito Los pies Porque Si quieren Que les sea Más honesta Todavía Yo ahorita Termino la clase Chicas Y mis pies Terminan hinchados Siempre Entonces Que pasa Miren Ahí está Un bracito Para este bebé Y el otro Más que por ejemplo Si le piden así Como dice un jueves Si son para el sábado Cobra más O les da el mismo precio Fíjense que cuando es así Lo único que no es cobrar más Es que no doy precio De mayoría Les digo Es que sabes que De mayoría No doy en tanto Pero si las quieres rápido Y les voy a decir Por qué hago eso Porque cuando yo Tengo que entrar A un pedido muy fuerte Que yo considero Que puedo Con todo y lo que tengo Pendiente Chicas Si yo creo que No hay ningún problema Y que lo pueda hacer Aunque no me pare de aquí Bueno Pero si yo creo Que tengo que hacer Que es demasiado El trabajo Para mí sola Chicas Yo le hablo a Lulú Lulú viene Chicas Y yo le pago Yo le pago A veces le digo Cuando yo sé Que me va a ayudar Mucho en un pedido Chicas Yo le digo A ver Vamos a hacer una cosa ¿Cuánto invertimos? Hacemos la cuenta De cuánto invertimos Cuánto ganamos Y de lo que ganamos Chicas Le doy Prácticamente La mitad A ella Cuando es así Bien organizado Cuando es así De que yo le diga Lulú Me urge que vengas A ayudarme a hacer caras O me urge que vengas A ayudarme A termoformar Este pies Y cosas así Como detalles Que yo sé Que a mí me van A quitar tiempo Chicas Entonces ya Nada más Le pago Su día Ya depende De las horas Que vino Es lo que le pago Y es cuando Yo no hago Descuentos Chicas ¿Por qué? Porque tengo Que compartir Mis ganancias Pues con ella Ahí están Las piernitas Chicas Es por eso ¿Cómo ven? Y eso Si les voy a decir Una cosa Chicas Y ustedes Muchas de ustedes Se van a sentir Identificadas Con lo que voy a decir ¿Por qué? Bueno Identificadas Porque me lo han preguntado Ustedes mismas Mis ¿En cuánto daría Un proyecto como este? No tengo ni idea De cómo hacerlo Si yo tengo idea De cómo hacerlo Quizá les pueda Yo ayudar tantito Diciéndole No pues yo le haría esto Con bola de tala Así ¿No? Lo que yo pienso Si ya lo hice Les paso mis fotos O les ofrezco mis moldes Pero cuando yo no he hecho Un proyecto Chicas Y lo veo así de difícil Que digo Yo siento Que se supone Que tengo más experiencia Que mi alumna No me aventaré a hacerlo Yo les digo Es que dile que no Dile que no Porque es un proyecto Muy difícil Entonces chicas Ahí está la cosa Tenemos el cuerpo Del bebecito Sin problema Miren ¿Qué les parece Este bebón? Vámonos chicas Vámonos Con las cositas Que lleva Y aquí va a ser sencillo En la mitad De la carita Chicas Una nariz Ahí está Vamos a traer Nuestra regleta De óvalos Chicas Si ustedes no la tienen Consideren Comprarla Y la van a encontrar En el mercado libre Como Plantilla de elipses En el caso de los óvalos Plantilla de elipses Marca Mecanorma Chicas En el caso de los círculos Plantilla de círculos Marca Mecanorma Tenemos ahí los dos ojitos Chicas Y por acá Simple y fácil Chicas Una mini boquita No le vamos a poder Pestañar chicas Porque hasta el momento No sabemos si él Es niño O es niña Acuérdense que yo Le voy a poner El cordón blanco ¿Sale? Pero si ustedes les dicen Esto es una embarazada Con pancita transparente Para revelación del sexo Y ustedes le dicen Bueno, ¿qué sexo va a ser? Y ya te dicen No, pues ¿qué va a ser niño? Le pones el cordón azul No, pero ¿qué va a ser niña? Le pones el cordón rosa ¿Quedó claro, chicas? ¿O tienen alguna duda? Hermoso, maestra Muchas gracias, chiquitilla Voy a revisar mis guáticas Porque estoy esperando un mensaje Ahí está Vamos a poner un poquito de silicón A la altura de los ojitos Pero aquí en la línea Y tenemos La primera orejita del bebé Ahora nos vamos a este lado Para poner La segunda Y Gilma Hermoso, maestra Muchas gracias, chiquitilla Mis, qué guapas Saludos Muchas gracias Petra Delgado ¿Cómo estás? Gracias, Blutengel Marta Amalia Buenas noches Bienvenida Hola, Narvik Aquí escuchando Y manitas alfomeando ¿Qué andas haciendo, Narvik? Blutengel, maestra Y por ejemplo Si las ven Ah, ok Así las cosas, chicas Yo cuando es un pedido Extremadamente urgente O que soy honesta Le digo ¿Sabes qué? En otro momento No hubiera tomado el pedido Porque tengo trabajo Y es un compromiso extra Entonces no te puedo dar En este momento El precio de mayoreo Porque ya me está saliendo extra Y me lo estás pidiendo Aunque incluso a veces Tenga un poquito De más de días ¿Sale? Vamos a iluminar Este ojito de blanco, chicas Yo hoy me voy a ayudar Como lo he estado haciendo Siempre que estreno Plumones acrílicos, chicas Hasta que le doy fin Al blanco y al negro Que son los que me ayudan A no estar este Esperen, eh A no estar usando Pintura acrílica Ya después Pobrecitos plumones Se me acaban, chicas Y ya no vuelvo a este A usar más que puro pincel Buenas noches Solmery Santiago ¿Cómo estás? Buenas noches También para Karen Karen Betsabet Hola Nunca te había leído Corazón, bienvenida Pastel Dice la fuchita que va Ah, qué bonito Muy bien, corazón Listo A ver, chicas ¿Quién me ayuda? A compartir en lo que ilumino Los ojitos Primero De blanquito, chicas La ventaja de usar Plumón acrílico, chicas Es que esto seca Prácticamente Al instante Digo prácticamente Porque tarda poquito Pero es muy poquito ¿Sale? Ahí está el ojo El ojo blanco, chicas Ya podemos poner Ojito café Ahí está Y Por último El de color negro Buenas noches ¿Cómo están todas? Cuando a mí me dicen Ah, son embarazadas Pero todavía no sabemos Qué es Hago lo que voy a hacer Ahorita, chicas Que no le pongo Este color Más que blanco En el En el Este Ombligo Y ahorita van a ver Lo del ombligo Y aquí pongo Esto que se supone Que es Su único pelito Que tiene nuestro bebé ¿Sale? Ahora Vamos a tomar, chicas Un pedazo de foamy ¿Ok? Un pedazo de foamy Donde podamos pegar Esa panza, chicas Obviamente El pedazo de foamy Tiene que ser más grande Que la panzita Vamos a ver Si la tiene Todavía no le sé calcular Sí, miren ¿Qué voy a hacer, chicas? Voy a pegar Justamente, miren De aquí De atrás De la cabecita Es el único lugar Donde yo pongo pegamento Si quieren ponerla aquí Pero Vamos a esperar Que se pegue Y ya no se mueva, chicas Y en lo que Eso sucede Espérenme En lo que eso sucede, chicas Voy a poner la luz De los ojitos De este bebé ¿Sale? Hola, Erika Quiroz Bien, buenas noches ¿Dónde? Compró sus plumones En Mercado Libre, chicas Mercado Libre Los pueden buscar Con la siguiente descripción Plumón de pintura acrílica Punta pincel Y en mi caso, chicas Les voy a enseñar la cajita Para que identifiquen En Mercado Libre Lo hay de 24 plumones, chicas También lo hay de 36 Y creo, me parece Que hasta de 48 Miren Estos son Acrylic marker, chicas Y la presentación De los plumones Es así, miren, chicas Cada pulmón Trae la tapa Del color que corresponde Y trae las letras Y trae las letras Con el logo De colores Acrylic painter ¿Qué marca dice acá, chicas? Guagna Guagna ¿Sale? Y así vienen Así vienen Los 24 plumones O los 36 Dependiendo el caso Del que coma ¿Sale, vale? Vamos por la pinturita Blanca, chicas Y por un palito Para marcar Ese puntito de luz ¿Ok? Gracias, mis De nada, chicas Déjenme quitar Ir quitando Todo lo que no Estoy ocupando ¿Sale? Bueno Ya tenemos Aquí el palito, chicas Y vamos a tomar Solo un poquitillo, chicas Yo Cuando es este tipo De bebé Ni me meto en broncas, chicas Yo creo que Sí, más grandecito Les hago un puntito Y se acabó ¿Listo? Ok Una vez que está así, chicas Fíjense bien Vamos a tomar Ojita blanca Y vamos a cortar Esta parte más corta Y vamos a hacer Esto, chicas Unos 3, 4 milímetros Para una tira Y esto, chicas Lo voy a llevar Al calor de mi plancha Para que esté suavecito Y yo Lo pueda Torcer así ¿Sale? Yo lo voy a poner Al calor de mi plancha Ahorita lo voy a hacer Con ustedes Está sin cerrar Mi plancha, chicas Ahí Estoy sosteniendo El El este Miren Ya está calientito El cordón El cordón Y yo hago esto Trenzarlo Para que tome Este efecto ¿Se alcanza a notar ahí? ¿O no? Entonces, ¿qué pasa, chicas? Que como lo hice Cuando estaba calientito Miren Lo pongo aquí Y ya no se hace más Que de las puntitas Que fue donde yo Lo estuve sosteniendo Y por eso no se trenzó Entonces, de ahí, chicas Cortamos El exceso Que está liso Y tenemos esta pieza ¿Alguien tiene dudas, chicas? Pónganle un pañal No, chicas Cuando los bebés Están en la panza No llevan pañal Por eso Lo hice encuidadito, chicas Ya si ustedes Saben que es niño Y le quieren simular ahí Pero no tiene caso La verdad es que Ya con el color Del cordón, chicas Ya le están ustedes Dando ese plus De saber qué sexo es Oh, qué bien Gracias Vamos a esperarnos Aquí, chicas Le puse una gotita De silicón Y ahí ponemos el cordón Y esperamos a que seque No lo vamos a mover ¿Por qué? Porque queremos que se Ay No lo vamos a mover Yo lo estoy moviendo Porque queremos que se pegue Les voy a decir algo, chicas Traigo a Don Peter ¿Me ayudas? Traigo los dentes Bien sucios Entonces Me está costando Dar la clase Y no No debo No debo ¿Y qué creen? Se rompieron, miren Ahora los traigo Con cola loca Y esto sigue pegando Una vez que haya pegado Lo van a pasar Aquí rodeando un poquito Nuestro bebecito Nada más que se vea Ahí el cordoncito Que lo rodee Y lo acomodamos Por acá Sale Vamos a poner Una gotita De pegamento Sí, chicas Ya desgusto De ustedes Como dice la amiga Pónganle un pañal Pues se vería así Su bebecita ¿No? Y así ya Es más claro Que es una niña ¿No? Pero ya ustedes Le ponen lo que ustedes Van viendo que es ¿Sale? Ahí está ¿Y qué voy a hacer, chicas? Voy a traer mi esfera Voy a tapar mi bebecito Así de esta manera ¿Sale? Pero déjenme primero Revisar Mis mensajes Como les dije Denme un momento Ahí en el instructivo Te debe decir Cuánto Cuántas horas Por lo menos Debes dejarlo reposar Que ya se ve bien Inflado Mira El colchón Y también Cuéntame Si te costó Bueno Si se ve que Le puedes quitar La funda Para lavarlo Y estoy en clase Pero cuéntame Cuántos centímetros Mide hasta ahorita Es que le compro Un colchón, chicas De esos que se inflan De esos que se inflan Se inflan Pero Voy a hacer las piernitas Un poquito para adelante Pero lo compró Económico Pero pues lo quiso Lo quiso probar Para ver Si aunque sea económico Pues funciona bien Ahí está ¿Vale? Porque ven que son muy caros Buenas noches Cinti Aquí estoy Ya te había visto Mi Juanita Muchísimas gracias Por estar aquí Ana Isabel Oh, qué bien Listo Vamos a tomar Chicas Todo Miren Yo les voy a dar Aquí dos consejos Pueden hacer Eso y no me ha pasado Pero en este caso Chicas Toman Ya está marcado Chicas Y por ahí Por donde ya está Marcado Miren Esto no tiene Ollito Vamos a ver Si ya sale Así Van poniendo Pegamento instantáneo Queda muy bien Y ahora sí Toman su bolita Chicas De ahí Tienen La marquita Y pegan Y hacemos Presión Así Chicas Hacemos presión Para que se pegue Bien al foamy Miren Ahora vamos a esperar En Dios Que no se empañe Eso chicas Que no se empañe ¿Cómo ven ahorita Este trabajo Chicas? Me están ayudando A compartir Chicas Vamos bajando Solmeri ¿Cómo estás? Hola Rosario Buenas noches Qué gusto es estar En su clase Gracias Está lindo ese bebé ¿Verdad? A ver Vayan haciendo propuestas Chicas Si ustedes fueran Las chicas Haciendo ese trabajo Y les dijeran Que el bebé es niño ¿Qué le pondrían Para identificar Más rápido Que es niño? A ver ¿Qué le pondrían? Vamos a ver Porque son tips Para todas José Ah no Jalen Martis ¿Cómo estás? Buenas noches Qué bonito bebé Muchas gracias Chicas Y no es una bolita Chiquita 10 centímetros Tiene de diámetro Yo creo Y vamos a ir cortando Y vamos a ir cortando Chicas Si ustedes Meten la tijera Para acá Chicas Se va a despegar Por eso Traten de irse Lo más derechita Posible Si pueden dejar Un pequeño filito Déjenlo Para que tenga Ahí un pedacito En que recargar Esa Esa esferita Chicas Nuestra amiga Lissette Flores Muy bien Lissette Gracias Un corbatín azul Dice también Carolina Bendiciones también Ceci Muchas gracias Ya libramos Ya libramos La pancita Y entonces Chicas Este es momento De dejarla reposar De reservarla Y continuar Espérate Ahora sí Dice Por aquí Brenda García Diferentes Pestañitas También Si es niño Un monito azul Como corbata Ok Ok Bueno Vámonos chicas Entonces ahora A continuar Con este cuerpo Se acuerdan Que esta parte La cortamos doble Es ahora Cuando vamos a usar Esta segunda parte Le voy a dar calor Chicas Y ya que esté caliente Lo traigo Rodeo Estirando chicas Para que esto Tome forma Color de ojos Bueno No siento que El color de ojos Sea como una Particularidad De niña o niño Pero Pues también Es buen punto Yo digo Porque se supone Que la intención Con esta Muñequita Chicas Es Que se sepa En cuanto le alcen La ropita Que se sepa Que sexo Tiene este bebé Por eso lo digo Y como yo No le puse sexo Porque no sé Si alguien me la vaya A comprar Para eso Chicas No sé Para que Sexo Lo quieran Miren Estiramos Muy bien Por aquí Chicas Y sostenemos El resto Por atrás Si ustedes Se fijan Puse a la par Del otro cuerpo Este mismo cuerpo Y claro Que queda más chico ¿Por qué? Porque le dimos calor Si no le hubiéramos dado calor Esta pieza Queda hasta acá Pero no se hubiera Adaptado Y no hubiera tomado Esta forma Y esto es lo que yo Les decía Cuando nosotros Ponemos las bubis Más grandecitas De aquí Chicas Hacemos que este cuerpo No se vea recto Ni gordo Nada más Se vea torneado Esa es la idea Una florecita Si es niña Está muy bien Bueno Ya que tenemos Esto chicas Yo voy a sostener De aquí De la cintura Como ven Y voy a tomar Mi brocha En mi caso O con lo que ustedes Apliquen su pegamento Y metemos Primeritito Chicas En este cuello Segunditito Chicas Vamos a tomar Y vamos a meter Pegamento aquí Para que esta pancita No se vaya a levantar Ahorita que peguemos La que tiene Ahí al bebé Sale Ahí estamos Chicas Así es como vamos La vamos a voltear Y aquí tenemos abierto ¿Qué vamos a hacer? Poner Yo Yo chicas En este cuerpo Que es grande Y que necesitamos Que quede bien cerradito Chicas Primero silicón Y después Tomo mi pegamento Instantáneo Chicas Y con que le ponga A un lado De la pestaña Chicas Va a pegar el otro Y ustedes me entenderán Porque vamos a hacer Esto Chicas Vamos a cerrar así Como si estuviéramos Cerrando una quesadilla Allí en el sartén Así chicas Para que pegue Muy bien este cuerpo Sale Y al último Cortamos Todo lo que le ande Sobrando Sale y vale Miren aquí metemos Más pegamento Si es necesario Ustedes chequen Chequen bien Su muñequita Por delante Ella ya se ve así Ok 100 pesos Chicas 100 pesos Esta aula Con este Con 7 moldes Ahí está Que vamos a hacer A terminar Chicas De fijar este cuerpo Al otro Así Listo Dudas O continuamos Dudas O continuamos Chicas Veamos No hay dudas Déjame le tomo A mi Hoy ni frío Está Pero no puedo Todo bien Todo bien Dice Bendiciones también Todo lo que hace Muchas gracias Leti Ramos Gracias Ana Isabel Brenda García Lucifra Lucifrago ¿Cómo estás? Continúe Dice Sagomen Maru Gracias Chicas Ahora sí Ya está Este cuerpo Fijadito Por todos lados Chicas Es momento De poner Y decidir Si tú quieres Poner a tu bebé Derecho Si lo quieres Poner de lado De todas maneras Todos los perfiles Que tiene esta esfera Chicas Pues son iguales No hay Algo que Que la haga ver Diferente Si la cambias de posición Yo chicas En mi caso Me gusta ponerlo así Porque yo tiendo Siempre a hacer Por ejemplo En este caso Que va a ser de pantalón Chicas O lo hacemos de vestido De como la quieren Bueno a ver Como sea Este Me gusta que siempre Resalte la cabeza Chicas Porque quizá A la hora de vestir Tapemos parte de su carita Y pues no Chicas Creo que no Por eso incluso Le paso el cordón Por arriba ¿Sale? Esto con que lo hago Chicas Lo hago con silicón Lo hago con silicón Porque a mi me parece Que el silicón Una vez Bien durito Chicas Ya no tenemos Que tener miedo De que tengamos Algún accidente Con esta pieza Y algo que se me olvidó Y no hice Chicas Es que yo Siempre corto Una parte Planita Parte pequeña Chicas Miren Y yo voy a poner Mi bebé así Pero ustedes deciden Cómo ponen el sello Chicas Y vamos a ver Yo voy a ver De frente Mi muñeca Chicas Para ver Si el bebé Quedó centradito Y que de los dos lados Le sobre la misma cantidad Eso se ve por ahí atrás Miren Que tenga la misma cantidad Que le sobró de aquí Que de acá Y hasta ahí Chicas Nuestra embarazadita Va así Díganme Chicas Si hay algo Que les pueda yo Comentar aparte Tengan alguna duda Gracias Pati Gracias Juanita Muchas gracias Vale Lilia Bienvenida Lilia Rodríguez Perdón A ver Hasta ahí Tenemos así Este corpazo Bueno La vez pasada Chicas Hicimos una embarazada Para que las que sepan Chicas Las que no sepan Se los cuento Por aquí La vez pasada Hicimos una embarazada Que tenía Chicas El este El cuerpo Con pantalón Y botas Y entonces Podrían ustedes Adaptarlo A esta A este tipo De muñeca Entonces Como ya tenemos Vamos a hacer una Con pantalón Vamos a hacer una Perdón Chicas Vamos a hacer una Con vestido Sale Nayeli Lo está viendo Muy bien Muchas gracias Bienvenida Calero De Gejin Como Estamos Carol Pati Gracias Chicas A todas Bienvenidas Carol Dice Elizabeth Soñiga Que tierna Gracias Chicas Bueno Entonces Es momento Chicas De reservar El cuerpo Hacer piernas Y zapatos Para que una vez Que ya esté Con todo su cuerpo Completo Podamos adaptarle Un vestido ¿Les parece? Bueno La vamos a dejar Por aquí Chicas Para las chicas Que vayan entrando Y no sepan Que es lo que Estamos haciendo Pues lo sepan Justamente Que lo sepan ¿Verdad? A ver Ni se ve Ahí está ¿Quedó bien o no? Ay chinguegos Es que le pesa La panza Chicas Por eso les digo Que la vamos a vestir Ya que esté No Vamos a ver Ahí se ve Y podemos Trabajar aquí Bien Ok chicas Yo Voy a estar Trayendo Chicas Una esfera Tengo aquí Del 5 Y tengo Aquí también Del 4 Espérenme Espérenme Juro que la tengo Juro que la tengo No 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 está Déjenme moverme Por acá A ver Este es 6 Este es 5 No Yo tenía una de 4 Aquí Y no la hemos usado Lo que quiere decir Aquí está Miren 5 y 4 ¿Qué les parece? Vamos A usar esto Chicas Para hacer los zapatitos De ella Yo a mí me encanta Chicas Me encanta usar huevitos Para los zapatos Pero yo sé Que no todas Los tienen Chicas Entonces Ahorita vamos a ver Que huevitos usamos Si ustedes tienen huevitos Vamos a cortar Esta del 5 Justo A la mitad Ahí está Bolita del 5 A la mitad Bolita Del 4 A la mitad Como siempre Listo Bolita del 5 Bolita del 4 Partes planas A cada una Chicas ¿Para qué? Para poderlas unir Entre sí ¿Cuánto le corto? Pues nada más Una pequeñita parte Para que pueda quedar Un espacio En plano Ok Tomamos silicón Y unimos 5 y 4 Reservamos Vamos a ponerle Un silicón A esta pistola Ok Porque ya Se le está acabando Bien Marina ¿Cómo estás tú? ¿Con qué bolita De cristalería Podemos usar? ¿Con qué bolita De cristalería Linda noche Profe A ver Déjenme leer Bien ella Pongo los lentes Una pregunta Para hacer una embarazada Para hacer una embarazada De trillizos No chiquitilla Para hacer una embarazada De trillizos ¿Con qué bolita De cristalía Podemos usar? Bueno Ahí les va chicas Mientras pego este zapato Ahí les va La amiga pregunta ¿Con qué bolita De cristal? Bueno de esta De acrílico Para trillizos Yo creo Que si vas a hacer Una muñeca De este tamaño La bolita No es la que debe De cambiar Sino las bolitas Para hacer a los bebés Si yo Fuera A hacer trillizos En esta embarazada Chicas Pondría bolitas Esta bolita Es del dos Chicas Pondría bebés Con bolitas Del uno Si no es Que hasta del doble Cero Chicas Y así el cuerpo Así Ahora Amiga que me preguntó Tenemos una clase Para embarazadas Sofía Lisset Para embarazadas Este de treinta centímetros Si yo fuera tú Y quiero meter Tres bebés En esta bolita Los haría del tamaño Que le hacemos Los bebés A la de treinta centímetros Y haría tres Y ahí nada más Usarías bolita Del cero Y el cuerpo Todo es de foamy plano Vete a dar una vuelta Para que lo puedas adaptar Pero las bolitas Las medidas De la bolita Esta de cristal Chicas Deberían de ser Las mismas Ya tenemos aquí Los dos zapatitos Vamos a esperar Un minutito A que se seque bien Para que se endurezca Y podamos termoformar Como les acabo de decir Van a ser zapatos normales Porque es vestido Por lo tanto De que color Vamos a forrar Estos pies chicas Díganme ustedes Si va a ser Un pie desnudo De que color Vamos a termoformar Esto Si Con color carne Así que vamos A termoformar Estos piecitos Y luego Termoformamos El zapatón Dice Color carne Color piel Claro Esas niñas Que bonitas Niñas Que bonitas Niñas Recuerden Que como saber Si tenemos El tamaño Perfecto Para termoformar Una pieza La pieza Que vamos a termoformar Debe de quedar Dentro Y la pieza Con la que vamos A termoformar Debe de ser Mucho más grande Y digo mucho Chicas Porque a veces Cortamos casi al ras Y estiramos tanto Que hacemos más fuerza Rompemos el foamy Rompemos el unicel Y terminamos cortando Doble Entonces mejor Corten la pieza Más grande Y esperemos Que la primera Nos quede Sale Bueno En mi caso Chicas Yo voy a tomar Dos frasquitos Dos frasquitos Del mismo tamaño Porque mi pie Es grande Chicas Entonces quiero Que pueda yo Poner uno De cada lado Para no tener problemas Más Si yo pudiera Pondría tres Para que no se me vaya A romper De aquí De en medio Cuando haga La termoformada Que bolita Ocupo Para la pancita Chiquitilla Es una bolita Que compre En fantasías Miguel También están Por las Aplicaciones Y es de Dice aquí Cien milímetros Lo que nos da Diez centímetros Sale Es esta bolita Miren Esta bolita Diez centímetros De lado a lado Para tener La medida Correcta Y la bolita Que use Para el cuerpo Es la mitad De una bola Del ocho Ok Pero bueno Tú me preguntaste Para la pancita Y es Pancita de cristal O bueno Esfera Transparente De diez centímetros O en el caso Como dice ahí Cien milímetros Sale Voy a llevar mi fome Al calor Chicas Y en lo que Eso sucede Tomo mi piecito Yo siempre empiezo Por la bola Más grande Chicas Y pongo Como pueden ver Mis dedos Arriba y abajo Para ir girando Mi piecito Vuelvo a acomodar Traigo mi fome caliente Estiro Y bajo Afortunadamente Tiene buen sostén Abajo Que son los Este Frasquitos Chicas Y podemos Hacer Este tipo De presión Si no Le hubiéramos Puesto El frasco Del medio Quizá A la hora De hacer Fuerza De los lados Se rompe Del medio Entonces Miren Ahí está Tres Frasquitos Chicas Ya se quedaron Pegados Pero miren Bien Termoformada Quedó Vamos a hacer Lo mismo Con esta Otra Ok ¿Listas? ¿Listas? ¿O no? Ahí está ¿Quién quiere Habla De Embarazada Chicas Siete Chicas Ahí está Entonces Ahora sí Cortamos Todo el exceso Chicas De aquí También Su tijera Así acostadita Para que no se lleven Los laterales ¿A qué me refiero Con los laterales A esto Chicas Si la ponemos Planita Va a cortar bien Pero si hacemos Esto Chicas Vamos a llevarnos Lo de aquí Y no queremos Olinka Ortega Lo está viendo Bienvenida Mi corazón ¿Cómo estás? Mis Ahí le mandé El chanchito Para que vea ¿Cuál chanchito Mana? A ver Es que no te tengo Por nombre Amiga A ver ¿Cuáles Tus números Con el que Empieza Tu Tu teléfono A ver Acá me hechicado Porque me metí a bañar Y sí Tenía Tenía Plastadito Pero no Venía Tan flaco Como el de ustedes Bueno Según yo Yo creo que Yo tenía Flaco No me te digo Yo creo que Ya en Frio Lo que O sea Es que Desde que Nos acabamos Casi estaba Chirona Nos empezó A acomodar Este Porque Viene 21 Centímetros Y La funda No No Es Fundada Así Es La del Cochón Como tal Parece Que Es A ver Pues entonces Pruébalo Si ya no Inflamas Pruébalo Elena López Buenas noches Mis ¿Cuánto cuesta La ola? 100 pesos Corazón 100 pesos Y ya es nuestro Proyecto Número 4 De 7 100 pesos Ya hicimos Ahorita les voy a enseñar Al final de la clase Chicas Las que se quieran Quedar al final Les voy a enseñar Los tres proyectos Que ya llevamos Ahí está ¿Sale? Dos zapatitos Chicas Y ahí les va Aquí viene Esto Chicas Que es a gusto De cada quien Como esto es Para una revelación De sexo En Ecuador 7 dólares Corazón Por Paypal Este Yo voy a hacer Un zapato rosa Y uno azul Voy a poner La pierna Del pantalón Del No es cierto El vestido Vamos a poner Lo vamos a hacer Blanco Y le vamos a poner Detalles rosas Y detalles azules Es que saben Que chicas Estoy Piense Y piense Y no chicas Para poderla hacer De revelación De sexo Va a tener que ser De pantalón Para que la parte De arriba Sea blusita Y entonces Se puede alzar La blusita Si no Imagínense Le vamos a tener Que levantar El vestido Y no se va a poder Entonces vamos a tener Que hacer Que hacerla De pantalón Pero con zapato Para que se vea Diferente ¿Está bien o no Chicas? Susa Me está viendo Ay chicas Tengo bolitas Aquí en las plantas De los Como si fueran Callos Pero me duelen Dice Dice Connie Buenas noches Facebook Ya no me avisa Y me he perdido De varios en vivos Connie Te invito A que seas Parte de mi Grupo de Whatsapp Este Como se hace Chicas Para las que no Sepan Ustedes Entran A mi página Que es desde Donde me están Viendo Y la primera Publicación Que se encuentra Ahí La pueden Identificar Porque tiene Un punto Verde Chicas En esa Invitación O en esa Publicación Más bien Esa es una Invitación Para pertenecer A mi grupo De Whatsapp Que se hace Ahí Chicas Ustedes Entran Les van Siguiendo Los pasos Se meten A mi grupo Chicas Y ahí Van a Recibir Notificaciones Cuando hay Alguna Promoción Son las Primeras Que se Enteran Cuando Hay algún Aviso También De cualquier Especie Son las Primeras Que se Enteran Porque Lo subo Primero al Grupo Y luego Al Facebook Este Cuando estamos En vivo Chicas Yo comparto El enlace Para que puedan Entrar Rápido A la clase Y les Va a Llegar En tiempo Que van A ver Las fotos Ya terminadas Y editadas Para que vean Cómo quedó Al final Y puedan Apreciar El trabajo Así que Vete a mi Primera Publicación Y ahí Podrás Entrar Chiquitilla En caso De que te Cueste Mucho Trabajo Me escribes Y ya Te meto Yo Pero De preferencia Haganlo Ustedes Sale Vamos a Poner Chicas Zapato Rosa Zapato Azul Ahora Si que Zapatito Blanco Zapatito Azul Dime Cuántos Años Tienes Tú ¿Listas O no? Rosa Chicas Rosa Y ahora Vamos a Buscar Azul No 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 Tengo Azul Si Tengo Azul Chicas Pero Entonces Le voy a Poner Un rosa Más Claro Ok Y Y También Chicas La blusa Se la Vamos a Poner La Parte De Arriba Rosa La Parte De Abajo Azul Ok Para esto Chicas Vamos a Ocupar El grosor De la Hoja Pero De la Parte Más Delgada Y Vamos a Estar Cortando No Chicas Yo Creo Que Yo Creo Que De la Parte Más Larga Para Que Nos Alcance A Rodear A Ver Vamos A Cortar La Parte Más Larga De La Hoja 5 Centímetros De Tira Pero Una Rosa Y Un Azul Salí Vale Como Estás Hermana Que Me Cuenta La Señorita Kenia Hola Ahí Está Vámonos Con el Azul Chicas La Voy A Le Al Calor Sin Cerrar La Plancha Y Que Va A Pasar En Lo Que Eso Está En El calor Bueno Pues Aquí Voy a Tomar Mi Este Pegamento Instantáneo Y Voy a Ir Poniendo Aquí De A Poquito Solamente A La Primera Bolita Y Parte De La Otra Solamente La Voy a Poner Aquí Con Este Dedo Sostengo Coloco Chicas Y Estirando Voy Rodeando Chicas Pero Si Hay Que Ir Estirando Para Que Esto Se Adapte A La Forma Del Piecito Y Nos Quede Un Zapatito Así Ok Aquí Estoy Sosteniendo Lo Que Este Fumi Se Enfría Voy A Quitar Ya Ya Tomo Forma Chicas Voy A Continuar Poniendo Pegamento En Todo El Porque Si Se Queda Mal Pegado Chicas Luego No Lo Pueden Despegar Por Eso Esto Lo Hacemos Al Último Como Están Sirma Así Que Vamos Para Acá Y Para Acá Y Aquí Cerramos Vamos A esperar Un Poquito Dice Compartido Dice La Amiga María Dolores Muchas Gracias María Dolores Otero Bienvenida Gracias Connie Dice Vico Cano Saludos Bienvenida Para Todos Por Hoy Muchas Gracias Vico Natalia Juárez Connie González Ahí Está Sale Vamos A cortar Primeramente Chicas El Exceso De Aquí Atrás Ahí Está Ahora Si Volteamos Nuestro Zapatito Igualmente Como Lo hicimos Con El Color Carne Lo Hacemos Con Este Color Azul Así Ok Vamos Vamos A Hacer Exactamente Lo Mismo Pero Ahora Con El Zapatito Rosa Voy A Llevar Esto Al Calor Chicas Y Vámonos Poniendo Pegamento Por Aquí Miren Apenas Si se Alcanza A Ver Porque Estoy Poniendo De A Poquito Ok Traemos Nuestra Pieza Estoy Diciendo Que Le De Calor Más Parte De La Pieza Lo Tomo Aquí Pongo Mi Dedo Acá Y Empiezo A Hacer Lo Mismo Regularmente Les Quiero Confesar Siempre Me Queda Más Completo Un Zapato Más Termoformado Aquí Que El Otro No Se Ah No Miren Este Si Quedo Bien Entonces Aquí Le Pongo Un Moño Cuando Eso Me Pasa No Es El Caso Pero Igual Le Podemos Poner El Moñito Buenas Noches Mis Compartido Muchas Gracias Stefi Como Estas Somos 108 Chicas Gracias Por Estar Aquí Ojalá Que Aunque Ya Tengan Ratito Por Aquí Me Ayuden Con Un Minuto Compartiendo Chicas Para Hacer Más Las Que Estemos Viendo Sal Vale Saludos Apenas Llegando Te Hago Algo Ronca Todo Bien Pues Todo Está Bien Pero Estoy Ronca Chicas Sin embargo Pues Estoy Bien Estoy Bien Chicas Estos Cambios De Temperatura Tan Locos Son Los Que Nos Hacen Esos Cambios Tan Locos Y Más Uno Que Ya Está Ruquilla Chicas Más Uno Que Ya Está Ruquilla Dice No No Pues Ya Cualquiera Ahora Si Como Pueden Ver Cualquier Aire Te Pone Ronca Y Tenemos De Esta Manera Los Zapatos Chicas Para Este Para Las Piernas En Este Caso Chicas Siempre Tomo Hojas Tamaño Carta En Este Color De Piel No Tengo Pero Las Vamos A Hacer Así Que Voy Por Pliego Tamaño Carta Tamaño Carta Color Carne Tamaño Pliego Pero Voy a Tres Solo Un Cuarto Dejen Mír Políticas A Esto Me Refiere Es Que Ya Los Tengo Así Chicas Cortados A Tamaño Carta Entonces Difícilmente Pueden Salir Dos De Ahí Estas Chicas Va A Ser Mi Pierna Pero Los Voy A Cortar Y Que Se Conviertan De Tamaño Carta ¿Sale? Lulú Escobar ¿Cómo Estás Apenas Llegando? Bienvenidas Que Bueno Chicas Porque Estoy Casi Segura Que Casi Toda Que El 98% De Las Personas Que Me Miran Ya Están En Sus Casitas Y Me Ven Desde Sus Celulares Porque Luego Hay Otras Que Me Dicen Vengo En El Metro Vengo En El Camión Y Eso Está Está Muy Loco Bueno Voy a Usar Chicas Regularmente Cuando Quiero Hacer Una De 50 Centímetros Siempre 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 Pongo Pongo La Hoja De Pie No Creo Que Esta Sea Tan Grande Como Para 50 Centímetros Si Es Más Grande Obviamente Que La De 30 Pero Vamos A Hacer Un Caliz A ver Si Se Le Bien No La Voy A Pegar Voy A Traer El Pie Se Acuerdan Que Pusimos Aquí Una Partecita Planita Es Para Que Ahí Tope Mi Pierna Vale La La Regla Vamos A Ver Hasta Aquí Chicas Mide 30 Hasta Acá Mide 40 Vamos A Ver Cuanto Va A Medir Con Todo Y Cara Chicas Pues Si Como 50 Centímetros Y La Verdad Les Voy A Decir Se Me Hicieron Muy Largas Las Piernas Entonces Yo Le Voy A Quitar Unos Cinco Centímetros No Tres Centímetros Unos Tres Centímetros Y Ahí Les Va Y Tomen Nota Si Quieren Esta Aula Chicas Esta Pierna Va A Quedar De 27 De Largo Pero El Largo Va A Ser Lo Que Vamos Enrollar Y De Ancho Chicas Bueno De Alto Más Bien Nos Queda De 17 Punto Cinco No Chicas 18 18 Entonces Ahora Si Voy Enrollar Estas Piernas 18 Que Les Quede Claro Centímetros Por 27 Chicas Y Cuanto Queremos De Grosor Chicas Vamos A ver Para Mi Yo Creo Que Este Grosor Está Correcto Cuanto Mide De Grosor Chicas Ahí Les Va Tres Centímetros De Grosor Ok Para Que Ustedes Calculen Y Sepan Y No Me La La Verdad Es Que Muy Bien Obviamente Fue Algo Diferente A Lo Que A Lo Que Estamos Acostumbrados La Verdad Es Que Pues Venimos Del Barrio Chicas Y Somos Miren Ahí Está Y Vamos Cerrar La Otra Y Somos Este Personas Que Tomamos Bueno Yo No Pero Los Que Van Conmigo Si Yo Fumo Chicas Y Este Fue Un Lugar Diferente Este También Muy Lindo Chicas Música Normal Todo No Se Si Alguien De Ustedes De De Esta Religión Mormona Chicas Me Gusto Porque Personas Muy Amables Todas Yo No Les Puedo Que Nadie Me Hice Una Grossería Y Éramos Como 130 Personas Y Este Y Pues Fue Una Boda Muy Tranquila Chicas Nosotros Somos Un Desastre Y Fue Así Como Contente De Hacer El Ridículo No Y Bueno A mi Me sale El Barrio Siempre Chicas Y Una Que Otra Cosa Que Por Ahí Grite Arriba Santa Daría La Rivera Pero Nada Más Pero Pues Fue Comida Muy Rica Chicas Muchos Fue 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 Guisados Muy Rico Todo Hubo baile Chicas Las personas Aunque son De esa Religión Bailan Este Bailan Cumbia Bailan Salsa Bailan Bachata Todo Bien Todo Normal Este Nada Más Que Pues Estamos Acostumbrados A Algo Más Loco No Pero Todo Bien Vamos A traer Las Piernitas Chicas De No Ya Están Aquí Dos Piernas Donde Deje El Otro Zapato y voy a empezar pero voy a primero chicas a traer lo que va a ser la base para que ya después no la movamos que bueno, que te digo no se ve mucho avance pero hay que tener paciencia porque, porque Rosario bueno voy a traer la la tablita chicas y yo no tengo una tabla de 10 por 10, de 15 por 15 esta es de 10 por 10 y evidentemente es muy pequeña me atrevería a pensar chicas que queda muy bien con todo y que sea pequeña porque la siguiente tabla que tengo es esta chicas y es muy grande estamos de acuerdo si o no dice carero y así va a quedar mis uno y uno el color si bien a ver quiero que me pongan mucha atención chicas yo lo estoy haciendo así porque mi idea es que sea una muñeca de revelación de sexo sale que los invitados lleguen y vean que está rosa y azul todo como todo lo que se pone pero si tú quieres hacerla o te dicen sabes que que quiero es niño y quiero que todo lleve azul y blanco no ponen sus dos zapatos azules y no hay ningún problema pero que te dicen es que es niña quiero que la vistas con más rosa vos los pones rosas o sea acuérdense que mis moldes no influyen no influyen en el en la ropa chicas porque podrán usar los moldes pero ustedes deciden en el color no están obligados obviamente a hacerlo del mismo color saben cuando están obligadas cuando es un personaje ya lo iba a pegar en el azul ¿vieron? cuando es un personaje por ejemplo ¿de qué colores ustedes las que conocen a Pikachu harían el cuerpo de Pikachu? ¿de qué color harían el cuerpo de Pikachu chicas? dice pero se siente uno raro yo tengo un sobrino que es cristiano pero ellos si no ponen música normal se puede decir no toman tampoco si se siente uno raro chicas pero este es que híjole chicas yo la verdad es que aquí están mis tías no sé si están aquí mis tías Elizabeth y Natalia a ver si está Elizabeth o Natalia díganle en tres palabras a las chicas ¿cómo creen? ¿cómo me cómo me definen? en cuestión de del cotorreo chicas a mi mi tía Elizabeth de la Torre y Natalia Ortiz que están aquí que me conocen perfecto cuéntales a las chicas a mi tía y tía ¿cómo me definen en tres palabras para que ellas en tres palabras me conozcan más de lo que ya me conocen? a ver tía Nati o tía Liz si es que siguen por aquí ayúdenme con eso para mí mis me encanta hacer estas bellezas pero no me puedo establecer de mi pie y ya no puedo disfrutarlo como quisiera claro que no pero de pronto chiquitilla ponte ponte toda la actitud y pues digo es que el dolor aguantar dolor es fuerte pero trata trata de echarle todo el flow ahí y decir me concentro me concentro hago mi muñeca o veo la clase y la disfruto y todo bien voy a forrar esta de blanco chicas a ver ya no vi si mis tías siguen aquí o no chicas ya no supe si tienen una tablita más grande chicas pues usemos la más grande no chicas es que yo soy el relajito de la familia creo yo le puse las dos chicas para que nada todo me aseguro que va a pegar y rosario te deseo que pronto te recuperes poco a poco acuérdate también siempre pensar positivo hoy voy a estar bien desde que hablas los ojos hoy voy a estar viendo esto regálame regálame un día sin dolor regálame un día o si no sin dolor de más este como se dice de más aguante para que mi día sea más fácil alegre y muy comprensiva dice Cristina gracias chicas ya está ahí uno y dos zapatitos vamos a pegar por aquí chicas bonita tarde para ti para ti también muchas gracias ahí están dos zapatitos bien pegaditos chicas y en este momento voy a traer dos palitos pero no el de banderilla chicas número uno por lo alto que tiene esta pierna no puedo usar uno de banderillas de los que uso para los pies de las de 30 por ejemplo porque esto lo rebasa y número dos necesitamos un palito más grueso que sostenga más no es el relajo yo es que la lleva a la fiesta por dentro completamente chicas Celci cómo estás Celci Joselina es amiga de mi sobrina y ella sabe perfectamente o me conoce en plan de relajo también diles cómo soy hay de mares mis cuando nace su nieto el bebé de Carlos está programado le faltan 30 días chicas o sea un mes pero ya saben ustedes que puede ser antes puede ser después pero más o menos en un mes así es voy a traer los dos palitos que les digo chicas son palitos de estos que se usan para las banderas aguantenme estoy buscando estoy buscando ustedes aguanten que hay ahí les voy estéticas este tipo de palito gordito sale pero que no sea de banderilla a lo mejor más delgado pero que no sea de banderilla chicas voy a ver a ver si de casualidad entran en mi sacapuntas no no entran chicas no entran entonces le voy a ayudar yo haciendo el hoyito con el cautín con la pistola chicas y dejando un poco de silicón por dentro primero uno silicón por dentro por fuera chicas palito aquí metido derechito desde que lo pongan derechito su pierna con la unión hacia atrás chicas y esto como vieron ya tiene ahí silicón vamos a ponerle un poquito de instantáneo bajamos y nos quedamos así chicas y es momento de revisar si esta pierna está derecha o no para mi si lo está dice por aquí Lupita Ramírez yo también soy en relojo pero ahí se contiene uno porque ahí no gritan no porras no bailan no nada pero no sé si son diferentes porque tenga una amiga igual que es Cristiana y ella si baila y todo pues es que uno no entiende las religiones ajenas verdad bueno ajenas a las que tenemos yo soy respetuosa chicas pero híjole es que a mi a mi se me brota el pozo le recuerden chicas ya mis tías creo que ya están por aquí pero se me brota el pozo le no chicas fíjense cuando cuando gritan en una boda no 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 en este caso pero cuando gritan en una boda esto de voy a poner ahora al revés chicas primero instantáneo luego meto silicón y también dejo silicón por fuera cuando gritan arriba la novia ustedes que creen que yo contesto cuando alguien grita arriba la novia chicas yo les grito y abajo también y se oyen las carcajadas por aquí por allá chicas esa soy yo la que siempre contesta de la manera más corriente y si dicen arriba el novio también les digo y abajo también dice y abajo también ya vieron ya vieron entonces ah pues ahí está la lupita y yo chicas ahí está para que vean el nivel dice lupita yo también soy igual ya vi que sí lupita no chicas mi esposo luego me dice por favor cintia no vayas a decir nada y yo siempre le digo ay por qué no 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 porque nada más te voltean a ver y yo y que tiene no lo hago para que me volteen a ver sino para el cerco torneo y él siempre casi casi se esconde sí chicas esa soy yo ahí están como pueden ver si yo las junto están parejas chicas sale en el caso como ya saben de los zapatitos pueden poner el color que ustedes quieran no necesito yo porque lo estoy haciendo para una revelación de sexo voy a chicas a cortarlo un poquito más aquí sale para que aunque sea más arribita para que topen bien las dos las dos piernitas chicas así para que entren aquí en lo planito porque esto está planito sale vámonos por aquí chicas donde yo creo que va a entrar una piernita hago ocho hoyo y dejo caer el silicón hago hoyo y dejo caer el silicón y ponemos silicón también por aquí en el foamy chicas para que ahorita que el cuerpecito entre y baje se quede bien pegadito por ahí pensé que nadie me iba a atinar a decir que contestaría si gritan arriba el novio o arriba la novia aquí me voy a quedar chicas aquí me voy a quedar asegurándome que antes de que esto seque chicas el cuerpo siga derecho y no se vaya a ver ni para adelante todavía mi silicón está fresco ni para atrás chicas sino que yo la pueda ver sobre todo de lado y vea que la muñequita queda derechita y ya tienen cositas para el bebé les voy a decir algo chicas les voy a decir algo este no o sea sí pero no a qué me refiero con eso chicas hay cosas no sé en casa de Karen chicas este si la abuelita el abuelito la hermana los que vivan ahí a lo mejor ya se prepararon con algunos detalles no porque no lo sabemos yo he comprado algunas cosas chicas y la verdad es que sí pero ellos como tal no porque ellos dicen que ellos prefieren esperar hasta el último entonces la verdad es que no pero este yo sé que ese bebé va a ser muy querido y tan bendecido chicas que nada les va a faltar entonces pues a ver qué pasa hasta ahí chicas yo quiero que vean vamos a alzar la cámara vamos a hacer la cámara y quiero que la vean de frente chicas y la muñeca se ve derecha espérenme que yo no me acostumbro ¿sale? si la ven de lado déjenme poner la derecha aquí también se ve derecha alineada no se ve para atrás no se ve para adelante y eso es lo que buscamos a la hora de que estemos sosteniendo ¿ok? ¿estamos bien o no? hasta ahí vamos bien de hecho si la veo un poco de lado de frente así que me voy a quedar otro poquito por aquí y le voy a meter tantito pegamento por acá ahí está dice mi hermana la mayor cuando vamos a una fiesta con ella siempre nos dice a mi otra hermana y a mí pero se comportan pero luego nos vale y no le hacemos caso pues tal cual soy yo si mi se ve derecha si mi ok gracias chicas si pero si prácticamente no es que miren chicas yo les voy a decir una cosa yo le estuve preguntando a Carlos primero para hacer un baby shower y me dijo que no Karen también me dijo que no que no pues les daba pena pues pero después me dijeron que si chicas pero miren somos muy pocos en realidad aunque ustedes no lo crean somos muy pocos y yo les decía es que vamos a gastar más en comprar lo que se necesita para atender a la gente para hacer las dinámicas y todo que lo que van a recibir de regalos mejor eso porque somos pocos o sea y porque somos pocos chicas porque en nuestras familias si somos algo algo de personas pero no hay como juntar dos familias grandes que haya regalos de las dos partes y todo y Karen sí ya no tiene tanta familia chicas aquí porque ellos son de otro lado entonces pues llevan va a venir dos o tres personas nada más entonces dije pues es que no tiene mucho caso entonces cuando vienen a conocer al bebé pues le llevan un regalito mejor y ya lo que yo pensaba gastar que en realidad pues no no lo tenía planeado pues digo mejor yo le compro algo y que le sirva ¿no? ahí está ahí está el cuerpo de mi embarazada hasta ahorita ¿tiene alguien alguna duda hasta este momento? aquí sí chicas me van a tener que aguantar porque acabo de cometer un error sí chicas acabo de cometer un error y no chiquito un error grande alguien dígame cuál fue el error aquí alguien dígame cuál fue el error aquí vamos modas espero cuál fue el error chicas el pantalón el pantalón chicas y voy a ver si todavía esto tiene solución y lo puedo retirar sin lastimarla tanto sí se puede chicas pero con mucho mucho cuidado miren sí salió completa o sea que nos vamos a quedar hasta este paso chicas pero tenía que haber hecho primero el pantalón y ya luego que estuviera puesto el cuerpo subírselo pero ¿qué tal la merolica? la ropa o el pantalón no le pusiste el pantalón estamos correctas chicas pero bueno como todo tiene solución en esta vida menos la muerte este también es el caso el día de hoy así que vamos a traer rosa para el pantalón de un lado y azul para el otro lado y aquí los tenemos chicas no hay bronca no hay bronca miren todo fuera como esto hombre bueno vamos a ver ahí está chicas una hoja así del tamaño lo alto chicas de aquí está perfecto para el pantalón entonces yo voy a cortar de aquí y obviamente también les voy a dejar las medidas marcadas chicas para que ustedes observen como va a ir fíjense bien lo que voy a hacer este pantalón chicas de entrada queda ancho así que tenemos aquí espacio para qué para hacer esto fíjense bien vamos a hacer la piernita pero así chicas le vamos a hacer este corte y ahorita lo voy a marcar de una vez en una hoja chicas le vamos a hacer este corte porque no lo podemos dejar como como debe de ser o sea recto no lo podemos dejar recto chicas no cabe porque de arriba está muy panzoncita entonces si yo dejo recto el pantalón va a parecer que trae un faldón vamos a cortar el molde espero haberle atinado chicas si no pues ya me verán sacando otro molde esta es una clase si larga chicas larga porque si no esto se complica ahí está fíjense bien vamos a cerrar el pantalón y obviamente chicas lo vamos a cerrar justo hasta donde queda el corte diagonal este hasta ahí vamos a poner pegamento y de aquí a acá se quedará sin pegamento ok saludos también para ti mari vámonos chicas ay no ya se volvió a tapar ya salió ahí está vamos a cerrar esto chicas esta parte únicamente esta parte listo así saludos como se pudiera hacer misi para un pantalón acampanado como se pudiera hacer no chiquitilla pues harías lo contrario no es que no no la verdad necesitaría hacerlo para podértelo explicar y como nunca lo he hecho como te lo explico yo bien no te diría que al revés sino te diría que recto porque de arriba va a quedar bien pegadito a la panza pero de abajo pues si te va a quedar más ancho si no le haces estos cortes incluso si les das calor y los abres un poquito pues te van a quedar más acampanado no vestido no les voy a explicar por qué y lo acabo de explicar pero a lo mejor no habías no habías entrado o no escuchaste esto es la idea es hacer una muñeca para revelación de sexo acuérdense que cuando vamos a hacer una revelación de sexo como no sabemos si es niño o bueno la gente no sabe si es niño o niña todo está decorado en azul y rosa entonces mi idea chicas voy a ver si me sale bien mi idea es ay ya se me pegó de acá que le pongamos pantalón y una blusita para que la blusita se la podamos ya sea abrir o levantar para que se vea el sexo que tiene el bebé esa es la idea principal chicas entonces es por eso que no le hacemos así pero bien si ustedes no les gustara el resultado de lo que voy a hacer en este momento chicas sale de que sea una pierna azul y una rosa un zapatazo y una rosa lo pueden hacer en los colores que ustedes quieran chicas esto no les obliga absolutamente a nada para mi chicas hasta ahí está muy largo porque yo quiero que tape la pancita pero solo una parte sale entonces voy a sacar mis piernitas y obviamente chicas esto que voy a hacer se los voy a dejar marcado en los moldes de manera correcta para que ustedes no tengan que hacer modificaciones de ningún tipo aquí las modificaciones las hago yo para ustedes vale entonces va de nuevo la piernita azul donde está el zapatito azul ahí entra perfecto miren y la piernita rosa donde va la parte rosa yo sé que muchas van a decir ay pero parece un payaso pero no chicas ya ahorita que la terminemos de armar se va a ver bien bueno eso es lo que yo creo vamos a meter el cuerpo nada más para para simular si se queda perfecta voy a volver a meter silicona aquí chicas para volver a abrir los hoyitos y lo que voy a hacer es bajar esto como si fuera un dobladillo tengan cuidado de no romper sale lo voy a bajar así solamente para colocar el cuerpo y ahorita lo volvemos a acomodar así es este jonathan escamilla por eso no le puse este vestido a mi corazón ya lo iba a hacer con vestido pero no se lo puse justamente por eso porque quiero que sea para revelación de sexo sales o no vamos a bajar a este miren no hubo ningún problema eh ninguno ninguno ya nada más meto silicona aquí abajo en la pierna chicas y vamos a bajar el cuerpo de manera que lo mismo que hicimos hace rato chicas de frente ustedes la puedan ver y se vea derecha y que la coloquen ustedes de perfil y que esta muñeca se siga viendo derecha así de esta manera ahora me voy a tener que esperar por aquí está bien jonathan maribasal saludos gracias corazón rosario aún no tiene pantalón ¿verdad? jiji jiji dice la ropa o el pantalón no le pusiste el pantalón ay no con esa señora mis y para un pantalón acompañado si yo digo que así chiquitilla lo cortas recto no le haces esa esa diagonal y ya después al último con calor le das hasta abajo de la piernita y lo estiras ahí está pero bueno esta es mi mi idea para revelación de sexo bueno de hecho no es mi idea por acá anda la que me dio la idea levante la mano quien me dio la idea de hacer una muñeca grande con pancito de cristal y para revelación de sexo a ver si es cierto aquí chicas vamos a subir un color sobre otro de este modo un color sobre otro sale si a ustedes no les gusta de esta forma chicas repito le pueden poner el pantalón blanco y ya para mi ahí chicas está bien y pego primero una pierna chicas tratando de que quede alineado sobre ese pegote chicas hago otra pegazón para subir el otro pantalón y hasta ahorita chicas se va a ver así ok ahora no tenemos ni que estirar tanto chicas porque si no vamos a deformar el pantalón ya de aquí atrás chicas metan pegamento y peguen primero una pierna ahí está y una vez que ya esté todo esto pegado vamos a poner más pegamento por aquí sobre el tiro chicas y siempre que hago un pantalón así les digo vamos a cortar esta última piernita que falta por pegar le cortamos un pedacito para que aquí quede exactamente a la mitad ok vamos a ponerle bien el pegamento ahí está hasta ahí chicas así es como vamos aquí ustedes pueden cortarle el pantalón hasta acá si quieren que se vea como pescador chicas este o simple y sencillamente subirlo un poquito y agarrarle aquí para que se vea como un capri no sé si si me explico chicas yo creo que sí yo sí le quiero subir hasta aquí el pantalón chicas que se vea arrugadito pero esto yo lo pueden dejar como ya había quedado eh no me están comentando nada chicas o ya me olvidaron ya me abandonaron o están muy calladitas y atentas a lo que estamos haciendo corto ahí también yo le subí así ahorita le voy a poner una tira aquí o también ya la pueden dejar así para que el pantalón se vea más corto esto ya ya el molde lo van a tener ustedes deciden si largo corto si lo cortan como short en este momento meten tijera de aquí rodean yo así como un pantalón corto estamos muy atentas gracias chicas y aquí chicas voy a cortar una tira de cada color para ponerle abajo como como si fuera el dobladillo sale vale quien anda por aquí ya me llegaron a compartir chicas vamos a ver cuántas compartidas llevamos vamos a cortar 1.5 chicas de tira más o menos ahorita les voy a decir cuánto tiene de grosor chicas unos 15 centímetros y esto es para colocar aquí miren aquí y que terminadito se vea así así pero esto es gusto de cada quien eh si le pongo unos moñitos a los lados ¿a qué chiquitilla? al pantalón o al zapato porque si le pienso poner moñito pero al zapato eso sí hola ¿cómo estás Marilú? ay chicas no la tiene el botecito ya no tiene pegamento así miren ya no tiene pegamento esto y estoy a punto de gritar más aquí me espero y ahorita le ponemos a este dice yo le preguntaba si tiene velita de embarazada no sé si se ve si se ve aquí muy atenta falta una corona para la puerta y falta otra cigüeña uy mi corazón no encuentro tu comentario ahí dice yo le pregunté si tiene velita de embarazada no sé si no se ve en mis comentarios a ver chicas vamos con lo mismo de siempre primero le contesto la pregunta a Lisbeth a Lisbeth si fue Lisbeth o Liseth ya no viviente si tengo velita de embarazada corazón nada más que viene con pancita normal no es transparente número dos no todos los comentarios se ven supongo que sí chiquitilla lo que sucede es que mira yo aquí aquí les enseño yo aquí tengo la tablet que es donde leo los comentarios chicas pero yo tengo que levantar la vista obviamente o mover la vista para ver los comentarios pero pues tengo que trabajar también chicas entonces yo me doy unos segundos para leer lo que me aparece en pantalla pero si tu comentario se subió en lo que yo estoy atenta a mi muñeca ya no lo puedo ver entonces yo por eso siempre les he dicho esto chicas si ustedes tienen necesidad de alguna pregunta como en el caso de Liseth chicas esto es para todas esto no es para Liseth nada más tienen una pregunta como de ese tipo de saber si tengo algún molde en especial o cualquier duda chicas pero yo no las alcance a leer porque no es que no las quiera o no aparezcan sus comentarios yo supongo que todos los comentarios tienen que aparecer pero si no lo alcanzo a ver chicas pues con la pena no van a tener respuesta pero tienen la invitación cordial a que vayan a mi whatsapp chicas y creo que no tengo el número de whatsapp a que vayan a mi whatsapp y les dejo el número y ustedes chicas me mandan un mensajito con sus dudas recuerden que mi whatsapp chicas no es solo para ventas si ustedes tienen alguna duda y yo les puedo resolver la duda se la resuelvo así que no se me preocupen cuando yo no saque al aire su comentario no es porque no quiera es porque no las alcance a leer salivale entonces espero que no haya diferencia bueno vamos entonces chicas a hacer lo siguiente si esta parte les quedo así de derechita la pueden dejar así pero si no chicas le podemos poner una pretina ya sea rosa o azul yo en mi caso chicas se la voy a poner rosa vamos a rodear chicas con una pretina de color rosa para ese pantalón si quieres ponerse el azul si quieres ponerse la blanca si entendemos cual es la dinámica yo no trabajo con dinámicas amiga Jenny yo le dejo mi número para que vea el chanchito me encanta me encantaría su opinión y la de las compañeras ya ven yo no había leído ese mensaje a ver vamos a ver dice que ok ella nos invita a mí y a todas ustedes muy bien a que vean el chanchito que hizo que supongo que te inspiraste en el de Toy Story y además el resultado es muy lindo ahora vamos a abrirlo lo compartimos aquí con las compañeras para que lo vean te quedó muy hermoso corazón Natalia Juárez ahí está ahí está el otro perfil chicas ya nada más falta hacerle un hoyo y que se alcance está padrísimo que bolitas usaste ok sigo cortando por aquí chicas lo que será la pretina de mi pantalón y estoy usando la parte más larga de la hoja voy a ver que tanto rodea voy a empezar a pegar chicas desde aquí atrás ok desde aquí atrás por aquí pego y esta vez chicas voy a estirar mi línea para que alcance a llegar del otro lado y para que no se vea tan ostentosa y esta es la parte chicas donde yo les digo que a mí me gusta poner a mi bebé derechito porque aunque la vista no tape mi bebé ok entonces espero que estemos de acuerdo todas dice si tengo si la tengo mis disculpen cuánto se puede dar esa velita yo chicas todas mis velitas las doy de 180 a 200 pesos dependiendo la complejidad de lo que me hayan pedido por ejemplo una embarazada chicas siempre como pueden ver ustedes lleva más elaboración ¿por qué? pues porque lleva la pancita extra y por lo tanto hay que adaptar los moldes al cuerpo de una embarazada entonces yo una embarazada la daría en 200 en velita chicas más o menos 20-25 centímetros y yo siempre les digo cuando es un muñeco para pastel más que velita un muñeco para pastel siempre les digo es con base nombre número y muñeco de 20 centímetros más o menos eso es lo que yo les manejo así hasta ahí vamos así chicas ¿qué les parece? vamos así chicas de hasta este momento mi muñeca no tiene cabeza y ya mide 39 centímetros ya llevamos 39 centímetros de embarazada y ahora sí nos vamos a ir con la blusa chicas y esa sí se la vamos a hacer este blanca chicas y con detalles de los dos colores sale corriendo y llegando tarde dice por aquí dama se bienvenida dama natalia juárez gracias por su opinión gracias a ti chiquitilla por compartir jenny ¿cómo consigo los moldes? jenny los moldes cuestan 100 pesos van a venir 7 es un precio especial de preventa una vez que terminemos el último proyecto de esta aula este pasa a precio normal que es de 50 pesos cada molde ¿qué contiene esta aula? una embarazada grande como la que estás viendo contiene 3 plumitas entre ellas esta esta y una de bebecita pero ya la encueramos contiene 3 plumitas moldes para 3 plumitas contiene un cigüeñón que al último se los enseño de 56 centímetros y va a traer una bebeniña un bebeniño y dos coronas ¿sale? ¿cómo se consiguen? se puede postar por OXO que ahí en la esquinita está mi número por OXO depósito o por transferencia de Bancomer que está abajo de la del OXO y me mandan a mi WhatsApp su captura de su tiqueto comprobante y yo les mando por ahí mismo los moldes para que ustedes impriman allá en tamaño carta sin margen ¿sale? bueno vámonos con la este la 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 blusita de esta chiquilla chicas vámonos y yo creo y considero que con lo ancho de la hoja me sale bien dice lo quiero mis ¿a dónde le transfiero? ahí en la parte superior chiquitilla la segunda cuenta que dice 4152 3142 es mi cuenta de Bancomer ahí puedes transferir mi nombre es Cintia María Guzmán y es Bancomer chicas o BBVA como lo conozcan ustedes actualmente ¿sale? bueno a veces cuando me piden una muñeca personalizada chicas ¿qué es lo que yo hago? pues tratar de imitar la ropa me es muy difícil la verdad cuando es una embarazada porque hay que adaptar la ropa a su embarazo entonces me es muy difícil sin embargo pues trato pero cuando no chicas pues ya tenemos los moldes y lo podemos hacer como queramos dice por aquí saludos desde Argentina igual Dayana Dayana Lupita Shimal ¿cómo estás? saludos también para ti Isa Almazán dice Guillem mándale gracias gracias chicas Marilu muy bonito bueno vámonos chicas aquí andan aquí andan mis números miren a ver ahí están ahí están el primero es Oxxo chicas el segundo es Vancomer y el tercero es Miwats esto lo voy a poner en la plancha de calor así chicas sin cerrar la plancha no es necesario porque ella entra perfectamente y la vamos a poder acomodar muy bien le voy a dar vuelta como tortillita lo traigo así tibiecito chicas lo pongo aquí como si solo fuera un top miren ahí está y lo estiro hacia atrás y espera que se enfríe tomando esta misma forma sale le está quedando genial muchas gracias chicas discúlpenme la hora pero de verdad no pude no pude llegar antes yo quisiera ahorita que tengo visitas darles más clase chicas las dos que hacemos siempre pero pues me ha sido prácticamente imposible chicas vamos a meter pegamento aquí y lo hice justamente recto para que quede como un top y quede ya muy coquetona vale ahí está vámonos chicas vámonos por aquí vamos a poner pegamento cerramos chicas estiramos cerrando estiren para que quede bien torneadita esta muchachona miren ok y muchísimas gracias por los comentarios dice mis tiene moldes de un fofucho de la marina no tengo de soldado tengo de un de un este como se llama general teniente general o si es teniente no el de los este los soldados pero de la marina no amiga si la bolita es de 10 centímetros chicas de diámetro el diámetro es de lado a lado y las compré en fantasías Miguel 60 pesos y te vienen 4 mitades esta es la etiqueta miren dice esfera transparente armable contenido 2 piezas medidas 100 milímetros chicas que recordemos que se convierten a 10 centímetros y de un chef si si tengo de un chef tengo de chef hombre y tengo de chef mujer ahí está sale vamos a reservar tantito chicas hasta ahorita mi muñeca se ve así y que voy a hacer chicas ahora si vamos a hacer lo siguiente de la de la blusa chicas pero también lo vamos a hacer blanco para que entonces si no parezca un payasito porque si yo sigo combinando los dos colores hasta arriba pues si se va a ver como un payasito y no queremos ahora vamos a usar lo largo de la hoja chicas sale entonces vámonos por aquí no ya no la corte muy chicas como siempre las hago chicas y como ven que se nos casó ángel aguilar chicas quien sabe que me cuentan de ese chisme cuéntenmelo todo cuéntenmelo todo bueno aquí chicas necesitamos buscar esta parte que tape aquí y hasta acá chicas que esta blusita tape por todos lados y me temo me temo decirles chicas que esta tira no nos va a ser suficiente porque no alcanzamos a rodear toda la blusa chicas entonces aquí hay de dos sopas chicas o unimos dos sale y ya de ahí cortamos lo que nos sobre espérenme 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 para hacerlo más parido aguantense fíjense bien vamos a tomar la hoja y la vamos a doblar a la mitad ok les voy a dar la medida chicas yo siempre les he dicho que quien me va a querer comprar me va a comprar aunque yo les dé medidas y la que no me quiere comprar o no puede o por la situación que sea no las compra no las va a comprar chicas sale entonces la doblo a la mitad y cuenta un centímetro y medio y corto chicas para tener dos partes exactamente iguales que voy a hacer cuando tenga ganas de dar no es cierto vamos a unir chicas por aquí voy a dejar un dedo chicas y encima uno sobre el otro pero tenemos que dejar el dedo esto es chicas la parte de adelante de la blusita y queremos que cuando los papás hagan esto se vea el bebecito sale entonces esto por donde acuérdense que ahí nada más pusimos pegamento hasta ahorita que voy a hacer voy a llevar esto a esta parte chicas aquí sale vamos a empezar pegando chicas tenganme paciencia porque nunca he hecho esto de taparle la pancita a la de cristal siempre hago esto de dejar destapada justamente esa parte pero primero lo primero chicas y es poner pegamento aquí donde termina chicharrón la chichilla chicas miren para que cuando la abran se vea el bebé sale y entonces vamos a empezar a colocar pegamento primero de este lado chicas pongo pero haciendo un pliegue haciendo un pliegue porque si no esto va a perder la forma chicas queremos que se vea como batita pego y otro pliegue vuelvo a meter pegamento chicas sigo rodeando miren como ya agarro forma esta batita miren como se ve hasta ahorita pelen miren como se ve hasta ahorita te va a falta darle calor pero ya esta batita está tomando forma continúo chicas por aquí fíjense bien ahí está ahí está ya pongo pegamento encima y meto pegamento por abajo del pliegue para que cuando yo siga estirando esto se quede pegadito quiero que me digan si lo estoy haciendo bien si me estoy dando entender que eso es lo que a mí más me importa ya quedó si chiquitilla ahorita que yo termine fíjate bien lo que te voy a decir Jenny ahorita que yo termine la clase lo primero que hago es tomar mi celular e ir contestando mensajes en el orden en que me fueron llegando no contesto los últimos contesto los primeros que me llegaron ya cuando llegue al que tú me mandaste te contesto y te empiezo a mandar tus moldes recuerda hoy hago uno y mañana te mando el molde por ejemplo ya hicimos la cigüeña ya les mandé el molde ya hicimos las plumas ya les mandé el molde ya hicimos la bebé niña ya les mandé el molde hoy hago la embarazada mañana te mando el molde y así sucesivamente hasta juntar los siete moldes que te prometí para esta aula ¿de acuerdo? otra vez chicas pegamento vuelvo a encimar mi foamy y a meter pegamento por acá aquí chicas yo ya llegué a la mitad de la espalda aquí ya puedo yo cortar mi foamy aquí ya puedo ay se me queda pegado aquí ya miren ¿sale? y ahorita vamos a hacer lo mismo de este lado hasta llegar y unir la faldita la blusita por atrás hermosa gracias quiero que vean como se ve el lado que tiene pliegues y si yo lo pusiera así como sería diferente el lado que sí que no tiene pliegues por eso es importante los pliegues en este caso y eso es a lo que yo le llamo adaptar la ropita lo primero que voy a hacer aquí chicas es ir armando pero no permitir que esto se abra y que se vea porque se supone que es la revelación de sexo así que vamos a tratar de que quede cerradita esta parte de adelante pongo pegamento chicas y desde este pegado chicas veo que esto no quede abierto que quede así cerradito ¿sale? y como les dije ponemos pegamento regresamos nuestro foamy y ya hicimos el primer pliegue aquí le voy a meter chicas pegamento poquito para que esto se quede bien pegadito si esto se me está abriendo chicas ahorita que lo acomode ya no se va a abrir acuérdense que le vamos a dar calor ¿sale? y continuamos chicas pegamos y regresamos y ponemos pegamento por abajo para que este pliegue se arme bien chido ¿sale? ok mis gracias Jenny lo que pasa es que si no luego se me desesperan y como no saben como como lo vamos haciendo ahí está ¿sale? entonces continuamos chicas lo mismo ponemos pegamento regresamos el pliegue metemos pegamento por abajo del pliegue volvemos a cerrar volvemos a regresar otro pliegue chicas ahí vamos ¿eh? ahí vamos ¿qué les está pareciendo chicas? ¿tenían ni idea de cómo irlo haciendo? o ya han hecho una embarazada de este tipo cuéntenme todo chicas si les es posible aquí vamos a encimar un corte sobre otro chicas aquí atrás ¿sale? hasta ahí ya pegó chicas ahorita que le demos calor nos vamos a encargar de que esto baje se vea menos firme y esto cierre esto cierre perdón así entonces ¿qué va a pasar? van a tener su muñeca ahí en la mesa o algo y cuando vamos a ver si es niño o niño una dos tres de ahí van a ver si es niño o niña ¿estamos de acuerdo sí o no? vamos a cortar esto chicas para subirlo aquí yo creo que aquí nos da chance de hacer este plieguecito este y terminar así nuestra muñecona ¿sale? y es hora de comenzar primeramente chicas ahora sí tomamos la hoja y vamos a cortar un centímetro y medio ¿por qué lleva su cinta en medio? ¿dónde está mi cúter? ¿dónde lo dejé? chicas no unbe con la señora no unbe chamacas nos falta la cabeza chicas ahí vamos ahí vamos yo sé que ya me tardé díganme cuánto tiempo llevamos chicas porque esta se corta a las dos horas ¿quién me ayuda a saber cuánto tiempo llevamos? si no para cortarle ya desde aquí aquí chicas vamos a empezar y yo voy a poner el inicio de esta tira aquí abajo de la primera chichita y la otra semana hago mi graduado si Dios quiere eso para pura creatividad profe gracias chicas miren pegamento ahí para fijarla al principio y yo les voy a enseñar ahí donde la estoy poniendo ahí abajo de la primera bubi díganme por favor cuánto tiempo llevamos chicas porque si no se nos va a cortar de pronto y voy a ir llevando pegamento entre la blusita y la faldita y estirando chicas para no hacer más bulto todavía vamos a rodear para que quede así ayúdenme con el tiempo chicas no lo puedo ver aquí ay Dios dos veintidós no entonces no se me va a cortar bueno esperemos que no ahí vamos miren rodeando y continuamos y continuamos y estiren chicas estiren para que esta tira no quede gorda ahí está ahí donde empecé ahí acabo de regresar ahí cierro y corto el exceso y hasta ahí vamos así vamos a darle calor chicas para que esto se baje y se vea más bonito y empezamos a decorar la blusita chicas para irnos con la carita tengo miedo de que se me corte chicas tengo miedo a ver déjenme ver cuánto tiempo va si dos veintitrés que hacemos terminamos el cuerpo y ahorita que lo terminemos cortamos y hacemos la cara ¿les parece? que malo de primero a ver que maldito primero la cal lindita y luego su hija ay yo pensé que hablabas de mí que malo dice pura creatividad que maldito primero la cal la calentita y luego su hija en fin que se puede esperar de un hombre así sinceramente si lo hizo para darle menos dinero acaso de pensión alimenticia para la bebé hijo de su tiene sentido eh qué bonita le está quedando muchas gracias así bueno voy a traer mi pistola de calor chicas si ustedes no tienen pistola de calor les voy a recomendar algo que tomen una secadora de pelo de esas que vendan calor chicas pero que si no tienen chicas híjolas pues vayan a la estufa le bajen a la flama la pongan desde lejos y ahorita les voy a decir cómo vas a suponer que aquí está tu flama bájale para que empiece a emitir calor pero no a lo bruto y entonces chiquitilla con mucho cuidado le vas a ir dando a esta altura más o menos calor vas moviendo chicas ya que le diste calor a tu alrededor vas a bajarla así con tus manos pero no la vayas a pegar mucho a la flama porque te va a incendiar la muñeca y tampoco mucho para que no se te vaya a chicharrar el acrílico ok vámonos empezamos por aquí chicas lo primero es darle calor a los pliegues estoy sosteniendo de aquí chicas para que no se vaya a ir hacia un lado esta abertura miren quiero que vean el lado que tiene calor que es este y el lado que no tiene calor eso es para que vean como se va adaptando a la panza la blusa entonces ya se ve como si fuera tela no tanto como foamy vámonos ahora a bajar esta chicas esta punta la vamos a sostener junto con esta y empezamos a dar calor a los pliegues y baja estiren hacia abajo y ahí va todavía mejor si o no chicas y ahora ya nada más para no dejar de atrás y bajamos que les parece chicas no veo nadie comenta ya bueno hasta ahí chicas logramos lo más importante que queden parejitas las partes de adelante y no se abran díganme si lo logramos o no si yo te digo ay que crees que va a ser y llego y hago esto lo aprecias perfecto o no y más si le pones si es niño un cordón azul si es niña un cordón un cordón rosa y un moño y como dicen las chicas por aquí si es niño su cordón azul y su y su este como se llama lo de aquí corbatino moñito entre el cuello y el cuerpo color azul entonces hasta ahí chicas llevamos así nuestra nuestra muñecona sale le va un poquito más de calor porque como ya como lo estiré para abrir chicas entonces mi idea es esto que les parece la idea hasta el momento a ver amiga lupis contésteme usted que le parece como vamos voy a traer mi cortador chicas de florecita aquí yo les recomiendo las que no tengan troquel compren florecitas de esas de papel o de foamy y le vamos a poner aquí en esta unión una rosita y una azul para que sea el adorno de su blusa sale esperenme porque quiero estornudar ay hijo hijo de la madrugada vamos a traernos la troqueladora aquí está ahí está y voy a traer un pedacito de rosa un pedacito de azul para hacer la florecita que les digo la que tenga este troquel lo hace la que no chicas yo les voy a dejar dibujado algo similar que les podría funcionar para hacer su flor pero pues obviamente nunca queda nada igual ahí está déjenme buscar el troquel que aquí debe estar tengo un desastre acá chicas bendito sea dios que la cámara no graba todo y gana si no diría y esta señora está muy loca pero bueno les muestro es este troquel que a mí me gusta usar chicas y ahorita van a ver el resultado que tiene por eso yo les digo que les puedo dibujar algo parecido para que tengan un resultado parecido pero pues nunca tan exacto como el de un troquel vale ahorita las leo chicas ya vi que ya hay más comentarios a ver dice se podría con la perforadora de figuras claro también la pueden hacer con figuras planas en cuanto se lo habla y que la compone ok la compone la cigüeña la cigüeña a ver vamos a hacer tantita pausa chicas la compone la pequeña cigüeña de 57 centímetros ahí está para que vean lo grande que es sale esa fue nuestra clase número 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 déjenme voy acá por ella y número dos la compone la bebé nada más que la caja debe de ir blanca yo la traigo en este color se las quiero enseñar junto con la con la cigüeña para que vean el tamaño la bebé niña que como yo les dije a todas no les hago un niño igual porque los moldes van a ser muy parecidos solamente si es niño le cambian el color de la ropa y omiten la diodema y el moño obviamente no le hagan tanta pestaña pero el pelito puede ser igual las orejas igual los ojos igual pero sin tanta pestaña y sin moño y ya tienen un niño y se los demuestra aquí porque cuando le hicimos antes de ponerle todo lo que la hace verse niña le tomamos este captura para que vieran como se ve entonces de ahí pueden sacar niño y niña ahí van dos chicas tercer molde chicas tres plumitas esta que es la cigüeña chicas y la plumita es así esta que es el sobrecito o la cartita con su bebé y esta que también era una pluma pero yo la des hice hace rato estos tres también cuentan como un molde ahí van tres clases chicas y este embarazado es la clase número cuatro ¿tienen alguna duda? para ya continuar bueno ya tenemos aquí lo que son los cortes miren ahí está y ahí está así quedan los cortes chicas ya sin los excesos sale excelente el video se queda así y si no mañana yo lo subo a youtube todo está todo eso sale en cuanto para ecuador siete dólares carolina por paypal liliana miranda hermoso que bonitos dice dice que lindo que lindo trabajo gracias buenas noches mis hola olivia rosario barbosa muy padre como la usaban antes si se podría con la perfadora de figuras claro en cuanto está laula está quedando hermosa muchas gracias chicas bueno vamos a continuar en este tipo de de florecitas chicas la idea es la siguiente empezar por esta puntita y empezar a enrollar como si estuviéramos haciendo un rollito de fumi miren vamos a empezar a enrollar todo todo así aquí no necesitan ponerle pegamento pero si necesitan sostener bien para que no se vaya a deshacer cuando ya llegamos al final chicas nos queda esta pieza que está más gordita y justo ahí ay dios santo no puedo justo ahí es donde vamos a poner el pegamento bien pegadito y con esta pieza chicas ahí vamos a poner todo el rollito que hicimos y esto hace que nuestra florecita quede junta y la base pues ahí quedó chicas así que lo vamos a repetir porque tenemos un azul garcía buenas noches bella maestra como están mi corazón alma romero excelente dice el video se queda profe ninguna como que ninguna garcía norma un saludo cordial desde valle de charco solidaridad dios les siga bendiendo muchas gracias garcía lo mismo para ti para todas las que se encuentran en este momento por aquí quien me ayuda a compartir chicas quien me ayuda a compartir ahí está ay no ya se ya se hizo fe la brocha ese con la loca yo insisto yo nada más tengo uno chicas ahí está dos florecitas así de hermosas y bellas miren nada más ahora yo sé que esta clase ya es larga y todavía la estoy haciendo peor pero fíjense bien lo que vamos a hacer esto es algo como lo que yo les voy a dejar marcado fíjense lo estoy haciendo a mano para que todas vean que claro que se puede primero una florecita así chicas después entro y sigo haciendo cortes por dentro en espiral y hasta el último dejo esto que es mi base yo sé que no me va a quedar igual chicas pero se los voy a tratar de este marcar lo mejor posible también pueden hacer este corte con la tijerita de esta de de onditas ya cerramos chicas y ahí nos quedó la misma base y esta es la que nos ayuda a terminar de cerrar nuestra florecita chicas y como les dije no es igual pero el resultado es bueno no sé si estoy exagerando ok vamos a usar la rosa y la azul y justamente las vamos a poner aquí como adorno ya si ustedes le quieren poner por ahí más listón otro moñito o algo yo por el momento así la pongo chicas para que mi muñeca se vea ahorita así vamos a hacer las manos chicas ella lleva las manitas desnudas este es mi modelo y vamos a traer chicas fue mi color carne de nuevo uy se me está cayendo todo lo de acá fue mi color carne de nuevo y vamos a hacer los brazos dice usted preguntó si había dudas ninguna duda sobre el aula te lo agradezco ah ok ya es que fueron dos respuestas era una pregunta y una respuesta verdad ya viéndote abajo las sábanas ajá ya te entendí yo dije como pero pero sigues aquí en algo que eso quiere decir que esta clase te gusta que opinas ahí está siempre les voy a decir chicas que esto depende mucho del del grosor del foamy que ustedes estén usando en mi caso mi foamy está delgado chicas entonces si yo enrollo esta cantidad de foamy me va a quedar un bracito apretadito chicas y de buen tamaño cual es el tamaño más o menos en grosor que tiene que tener esta muñeca chicas aguantenme porque yo pierdo todo en este relajito esto chicas tiene dos centímetros de grosor entonces porque te lo digo porque si yo te dejo este molde porque te lo voy a dejar y tú empiezas a enrollar y te queda un brazote es porque tu foamy es más grueso que el mío entonces calcula que tu foamy ya tenga dos centímetros de grosor en tu brazo y ahí está ahí paras y le cortas lo que le sobre estamos sí o no chicas está hermosa esa pancita dice gracias muchas gracias obviamente luciría más sin que tapáramos esa pancita como la hacemos chicas si no es una revelación de sexo y queremos que se ve el bebé bueno pues vamos a empezar lo que empezamos a pegar desde aquí en medio lo vamos a empezar a pegar a un costado para que la pancita quede abierta eso es todo chicas no hay otro molde no tienen mucho más cosas diferentes que hacer esta diferencia esta hermosa esa panzona dice gracias a todas gracias chicas por los comentarios vamos a cerrar este chicas pero antes comprobar si tienen el mismo rosor si no nos va a quedar deforme a mí me gustan así como como te gustan corazón así como vamos a ver cuánto tiene de largo esta este brazo tiene 13 chicas y yo lo voy a poner aquí voy a checar bueno si yo le hago un corte diagonal para mí chicas de entrada ya saben que las uniones van hacia atrás ¿sale? ahí está vamos a hacer este corte y a esta otra chicas pues también un corte diagonal encontrado ahí ya con su corte chicas ¿sale? vamos a poner pegamento instantáneo y ayudamos un poquito con el silicón tapaditas y que levanten la blusa para ver el bebé ah ok ¿qué opinan las demás chicas amigas? cuéntenmelo todo uy vamos a poner el bracito por aquí y esperar por aquí hasta que quede bien pegadito ¿sale? y ahora vámonos con el otro les voy a decir una cosa a todas las chicas que se encuentran aquí chicas les voy a decir algo les había comentado a todas ustedes chicas que yo compré un troquel que tenía manitas diferentes ¿se acuerdan o no? ¿por qué les estoy diciendo esto chicas? porque entre esos troqueles viene esta hermosa mano y les voy a enseñar por qué les digo que esta hermosa mano porque para mí está hermosa evidentemente chicas parece una mano más más real parece una mano más real y vienen los deditos muy estilizados quiero que vean el resultado ¿sale? y lo busqué por Temu chicas por Temu con la este definición troqueles de manos troqueles de manos chicas miren esto miren esta mano chicas quien me diga que no está divina estará mintiendo creo yo ¿qué opinan? yo las voy a llevar al calor chicas pero con los deditos encontrados las voy a poner por unos segundos nada más para que se alcancen a hacer así porque si no luego me regañan por ahí ¿verdad chicas? no es cierto no voy a cerrar la plancha chicas lo único que quiero no es tanto que encojan sino que se curven si se ve divina ok yo tampoco quiero que la mano esté así chicas lo único que hice fue darle calor para que logre verse así a ver vamos a poner un foamy oscuro aquí miren para que la manita se vea así como si estuviera haciendo esto por eso la puse en el calor con las manitas así de encontradas es tan linda jajaja tan hija chamaca y bueno chicas aquí podemos aprovechar el espacio que nos quedó a ver si entra y no entra entonces ¿qué pasa? vamos a cortarle un poquito por aquí a lo que es esta parte de la muñequita para que esto alcance a entrar aquí ¿vale? y entonces miren esta mano díganme ¿qué les parece? yes están lindas eso ahí está fíjense que hay veces que ahí les digo ya lo entendieron nariz me dijo están bonitas pero no me gusta mucho como poner las manos y les dije ¿qué les falta? me dijo darles calor para que no se vean planas y que no las tape lo que les pongas en la mano pero cuando encontré esta mano chicas dije no hombre esto está genial así ya meten meten un toquecito de silicón ahí ahora sí que dentro del hoyo así chicas miren miren esa mano ahora sí chicas pueden llevar la mano aquí la otra la pueden poner acá la cosa es que no les tape miren acá vamos a poner esta acá la cosa es que ya pueda seguir levantando su blusano de hecho yo creo que no es buena idea ponerla ahí chicas yo creo que una aquí y la otra se la vamos a llevar como si se estuviera agarrando la la cadera de atrás acá miren sale entonces primero voy a fijar esta esta mano aquí al vestido ahí está es que miren porque me pasa esto chicas ya está bien maltratada mi brocha miren entonces ya le cuesta trabajo en atrás a ver si la puedo arreglar si no pues ya chafió aguanteme yo limpio mi brochita trato de que al mismo tiempo que la limpio peinarla un poquito miren ahí se ve no y rellenar el botecito que ya casi no tiene pegamento y por eso se secó y se despeinó más ahí está y bueno como pueden ver aquí chicas una manita ya quedó pegada y aún así se puede levantar esto chicas vámonos con la otra y la voy a llevar les digo un poquito hacia atrás poquito así chicas como si se estuviera agarrando la cadera sale entonces vámonos por aquí pero también chicas esto es también a gusto de cada una chicas la colocación de la mano como cada una la prefiera está bien hasta ahí vamos así sale voy a cortar este video chicas porque nos vamos a ir a la parte de arriba si una pulsarita bueno se la ponen ya ya pegué los brazos pero si no te leí antes voy a cortar chicas hasta ahí repito ahí queda voy a cortar y en nuestra próxima clase búscala por ahí si estás en youtube ves la hechura de la cabeza y la colocación ahorita regreso chicas bye bye Adiós.